La sombra fuera del tiempo de Howard Phillips Lovecraft Después de 22 años de pesadillas y terrores, de aferrarme desesperadamente a la convicción de que todo ha sido un engaño de mi cerebro enfebrecido, no me siento con ánimos a asegurar que sea cierto lo que descubrí la noche del 17 al 18 de julio de 1935 en Australia Occidental. Hay motivos para abrigar la esperanza de que mi experiencia haya sido, al menos en parte, una alucinación, desde luego justificada por las circunstancias. No obstante, la impresión de realidad fue tan terrible que a veces pienso que es van esa esperanza. Si no he sido víctima de una alucinación, la humanidad deberá estar dispuesta a aceptar un nuevo enfoque científico sobre la realidad del cosmos y sobre el lugar que corresponde al hombre en el loco torbellino del tiempo. Deberá también ponerse en guardia contra un peligro que la amenaza, aunque este peligro no aniquilará a la raza entera, acaso origine monstruosos e insospechados horrores en sus espíritus más intrépidos. Por esta última razón, exijo vivamente que se abandone todo proyecto de desenterrar las ruinas misteriosas y primitivas que se proponía investigar mi expedición. Sí, efectivamente me encontraba despierto y en mis cabales. Puedo afirmar que ningún hombre ha vivido jamás nada parecido a lo que experimenté aquella noche, lo cual, además, constituía una terrible confirmación de todo lo que había intentado desechar como pura fantasía. Afortunadamente, no hay prueba alguna, toda vez que, en mi terror, perdí el objeto que, de haber logrado sacarlo de aquel abismo, habría constituido una prueba irrefutable. Cuando me enfrenté con aquel horror estaba solo y, hasta la fecha, no lo he relatado a nadie. No pude impedir que los demás continuasen excavando en dirección a tal objeto, pero la suerte y la arena evitaron accidentalmente que lo encontraran. Estas páginas, muchas de las cuales, las primeras sobre todo, resultarán familiares al lector asido de la prensa general y científica, están escritas en el camarote del barco que me trae de regreso a casa. Se las entregaré a mi hijo, el profesor Wingate Peasley, de la Universidad del Miskatónic, único miembro de mi familia que ha permanecido a mi lado durante esta extraña apnesia que me afectó durante tanto tiempo, y la persona más al tanto de mis circunstancias y detalles que concurrieron en mi caso. De todo el mundo, probablemente será él quien menos se burle de lo que voy a contar sobre aquella noche fatal. No le he dicho nada antes de embarcar, porque pienso que es mejor para revelárselo por escrito. Leyendo y releyendo estas páginas con calma, podrá formarse una idea mucho más exacta y convincente, de la que podría proporcionarle en cuatro palabras atropelladas. Que él haga de este relato lo que crea más conveniente. No me importa que lo dé a conocer, con las debidas aclaraciones, donde más convenga. Teniendo en cuenta pues que, quienes lleguen a leerlo, pueden estar al corriente de la fase inicial de mi caso. He hecho un resumen bastante detallado de los antecedentes. Me llamo Nathaniel Wingate Peasley, y quienes recuerden mis artículos periodísticos de hace unos 15 años, o los artículos y cartas que publiqué en revistas de psicología hace un par de lustros, sabrán quién soy. En la prensa aparecieron muchos detalles acerca de la extraña amnesia que me sobrevino entre 1908 y 1913. Amnesia que fue relacionada en gran parte por las horrendas tradiciones de brujería existentes en la pagana ciudad de Arham, Massachusetts, que, como ahora, constituía entonces mi lugar de residencia. Con todo, me habría gustado saber si no hubo algún elemento de locura hereditaria en los primeros años de mi vida. Este es un hecho de enorme importancia para mí, ya que, si no hubo tal cosa, la sombra de horror que se abatió sobre mí, procedía irremisiblemente del exterior. Puede que los pasados siglos de tinieblas hayan hecho a la ruinosa ciudad de Arham particularmente vulnerable a ciertas amenazas preternaturales, pero parece dudoso, a la luz de los distintos casos que posteriormente tuve ocasión de estudiar. Sin embargo, hasta donde he podido indagar, mis antecedentes familiares son normales por completo. Lo que sobre mí se abatió provenía del exterior. Estoy persuadido de ello, pero aún no me atrevo a afirmar de dónde. Soy hijo de Jonathan Peasley y de Hannah Wingate, ambos procedentes de antiguas y sanas familias de Haverhill. He nacido y me he criado en Haverhill, la vieja mansión de Bournemouth Street, cerca de Golden Hill, y no fui a Arham hasta 1895, año en que ingresé en la Universidad del Miskatónic como auxiliar de economía política. Durante los 13 años que siguieron, mi vida transcurrió apacible y feliz. En 1896 me casé con Alicia Kisser, natural de Haverhill, y mis tres hijos, Robert Wingate y Hannah, nacieron en 1898, 1900 y 1903, respectivamente. En 1898 fui ascendido a profesor adjunto y, en 1902, a catedrático. En ninguna ocasión sentí el menor interés por el ocultismo o la psicología patológica. La extraña crisis de apnesia me sobrevino un jueves, el 14 de mayo de 1908. Su comienzo fue completamente repentino, aunque más tarde recordé ciertas visiones breves y caóticas que me habían torbado en gran manera horas antes y que sin duda constituían los síntomas premonitorios. Sentía, además, fuertes dolores de cabeza y una extraña sensación, totalmente nueva para mí. Era como si alguien tratara de apoderarse de mis pensamientos. La cosa me ocurrió a eso de las 10 y 20 de la mañana, mientras dictaba una clase de historia y tendencias actuales de la economía política ante numerosos alumnos de tercer grado y unos pocos de segundo. Empecé por ver extrañas formas danzantes y sentir que me encontraba en una habitación desconocida que no era el aula de la universidad. Mis pensamientos y discursos se desviaron del tema y los estudiantes comprendieron que algo grave me ocurría. Entonces, sentado donde estaba, me sumé en un estupor del que nadie podría sacarme. Pasaron cinco años, cuatro meses y trece días antes de recobrar el uso de mis facultades. Lo que voy a relatar a continuación, como es natural, lo he sabido a través de otras personas. Permanecí en un coma profundo por espacio de 16 horas y media, a pesar de ser trasladado a mi casa, Green Street 27, y de presentárseme una magnífica asistencia médica. A las tres de la madrugada del día 15 de mayo, abrí los ojos y comencé a hablar. Pero el médico y mi familia no tardaron en alarmarse vivamente por el cambio de mi expresión y mi lenguaje. Estaba claro que yo no recordaba mi identidad ni mi pasado, aunque por alguna razón parecía como si pretendiera ocultar esta inmensa laguna de mi memoria. Mi mirada expresaba extrañeza al contemplar a las personas que me rodeaban, y mis músculos faciales ejecutaban gestos desconocidos por completo. Incluso mi habla parecía torpe y extraña, empleaba mis órganos vocales de modo torpe y vacilante, y mi dicción tenía un tono curioso, como si pronunciase trabajosamente un idioma aprendido en los libros. Mi acento era bárbaro, como el de un extranjero, y mi lenguaje abundaba en arcaísmos y expresiones gramaticalmente incomprensibles. Unos 20 años después, el más joven de los médicos tuvo ocasión de recordar, impresionado y hasta con cierto horror, una de aquellas extrañas frases mías, pues únicamente la misma frase que entonces pronuncié ha comenzado a ponerse de moda, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. A pesar de tratarse de una expresión rebuscada e indiscutiblemente nueva, reproduce hasta mis más nimios por menores las mismas palabras del extraño paciente que fui en 1908. Después del ataque, no tardé en recobrar la fuerza física, aunque hubo de necesitar numerosas sesiones de reeducación, antes de lograr emplear coordinadamente mis manos, piernas y aparato locomotor en general. A causa de este y otros obstáculos inherentes a mi cuadro amnésico, estuve sometido durante largo tiempo a rigurosos cuidados médicos. Cuando observé que habían fracasado mis intentos por ocultar la falta de memoria, lo admití abiertamente y me mostré ansioso de recibir toda clase de información. En efecto, los médicos pudieron comprobar que yo llegué a perder todo interés por mi propia persona tan pronto como me di cuenta de que el caso de amnesia era aceptado como cosa natural. Observaron que mi máximo interés orientaba hacia determinadas cuestiones de la historia, de la ciencia, del arte, del lenguaje y de las tradiciones populares, algunas tremendamente oscuras y otras de una simpleza pueril que, en la mayoría de los casos, yo desconocía por completo. Al mismo tiempo, observaron que poseía ciertos conocimientos asombrosos, muchos de ellos casi ignorados por la ciencia. Pero al parecer, yo trataba de ocultarlos en vez de exhibirlos. En ocasiones aludía inadvertidamente y con seguridad inusitada a acontecimientos ocurridos en edades oscuras, muy anteriores a todos los ciclos aceptados por la historia. Pero al ver la sorpresa que producían, trataba de hacer pasar mis alusiones por una broma, y mi manera de referirme al futuro causó pavor más de una vez. Pronto dejé de manifestar esos misteriosos destellos de asombrosos saber. Algunos observadores los atribuyeron a una hipócrita reserva por mi parte, más que a una disminución de las excepcionales conocimientos que se vislumbran tras de mis palabras. Por otra parte, se mantenía mi desmesurada avidez por asimilar la lengua, las costumbres y las perspectivas del mundo en el futuro. Era como si yo fuese un investigador, venido de tierras remotas y extrañas. En cuanto me la autorizaron, comencé a frecuentar asiduamente la biblioteca de la universidad. Poco después inicié los preparativos de aquellos viajes extraordinarios y aquellos cursos especiales que di en diversas universidades americanas y europeas, que tantos comentarios provocaron a continuación. En ningún momento perdí contacto con sabios y eruditos, aprovechando que mi caso gozaba de alguna celebridad entre los psicólogos de aquel tiempo. En varias conferencias fui presentado como un caso típico de desdoblamiento de la personalidad, a pesar de que, de vez en cuando, sorprendí a los conferenciantes con algunos síntomas inexplicables o con cierta sombra de ironía cuidadosamente velada. No obstante, casi nadie me demostró simpatía o afecto. Había algo en mi aspecto y en mi manera de hablar que suscitaba temor y eversión en aquellos con quienes me relacionaba. Era como si yo fuese un ser infinitamente alejado de todo lo equilibrado y normal. Mi presencia les producía una vaga sensación que les hacía pensar en abismos incalculables de distancia. Ni siquiera mi propia familia constituía una excepción. Desde el momento en que me recobré del colapso, mi mujer me miró con extremada aversión y horror, jurando que yo era un desconocido que usurpaba el cuerpo de su marido. En 1910 obtuvo el divorcio judicial y no consintió en verme ni aún después de haber vuelto a la normalidad en 1913. Estos sentimientos eran compartidos por mi hijo mayor y mi hija pequeña. Desde entonces no he vuelto a ver a ninguno de ellos. Solo mi hijo segundo, Wingate, fue capaz de vencer el terror y la repugnancia que mi cambio despertaba. Se daba cuenta indudablemente de que yo era un extraño. Pero aunque tenía ocho años de edad, mantuvo la firme confianza de que al fin recobraría mi propia identidad. Cuando esto sucedió, vino a buscarme y los tribunales me confiaron su custodia. Durante los años subsiguientes, me ayudó en los estudios que aprendí y hoy, con sus 35 años, es profesor de psicología de la Universidad de Miskatónic. Pero, en verdad, no me sorprende el horror que provocaba a los demás. Efectivamente, el espíritu, la voz y la expresión del semblante del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran de Nathaniel Wingate Peasley. No pretendo extenderme hablando de mi vida entre 1908 y 1913, ya que los lectores pueden averiguar los promenores de mi caso consultando, como he tenido que hacer yo mismo, las columnas de periódicos y revistas científicas de esa época. Cuando se me autorizó a disponer de mis propios recursos económicos, me dediqué a viajar y a estudiar en diversos centros culturales. Mis viajes, no obstante, eran en extremos singulares, ya que a menudo suponían prolongadas estancias en parajes remotos y desolados. En 1909 pasé un mes en el Himalaya. En 1911 llamé la atención sobremanera, a causa de la expedición que emprendí, en camello, a los ignorados desiertos de Arabia. Nunca he conseguido saber qué sucedía en aquellos viajes. Durante el verano de 1913 fleté un barco y zarpe con rumbo al Ártico, hasta el norte del archipiélago de Spitzberg, a mi regreso di muestras de decepción. A finales de ese mismo año, pasé una semana solo adentrándome por el vasto sistema de cavernas de Virginia Occidental, por sus negros laberintos, más allá de donde haya alcanzado jamás la huella del hombre. Nadie se ha atrevido después a repetir esta hazaña. Mis estancias en las universidades se caracterizaban por una asimilación de conocimientos anormalmente rápida, como si mi segunda personalidad tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía propia. He descubierto también que mis capacidades de lectura y de estudio eran extraordinarias. Me bastaba con ojear un libro para dominarlo a fondo. Mi habilidad para interpretar figuras complicadas en un instante era verdaderamente asombrosa. En ocasiones se llegó a rumorear que yo poseía el poder de influir sobre el pensamiento y la voluntad de los demás, aunque por lo visto procuraba yo disimular esta facultad. También se habló de mis relaciones con los dirigentes de diversas sectas ocultistas y con eruditos sospechosos de mantener dudosos contactos con los hierofantes de cultos abominables tan antiguos como el mundo. Estos rumores, cuyo fundamento no se pudo demostrar entonces, se veían alentadas por la conocida temática de mis lecturas, puesto que en las bibliotecas no se pueden consultar libros raros sin que trascinde el secreto. Hay pruebas palpables, mis anotaciones marginales, de que estudié a conciencia libros tales como el culto de Gulls, del conde Deerlitt, de Vermis Mysteries, de Ludwig Brin, el Unespert Licken Colton de von Junst, los fragmentos que se conservan del enigmático libro de Yvonne y el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul Azarred. Y es innegable además que durante el tiempo de mi sorprendente cambio, renací una perversa actividad y numerosos cultos secretos. En el verano de 1913 comencé a dar muestras de aburrimiento y desinterés e insinué a varias personas que cabía esperar en mí un pronto cambio. Les dije que volvían a mí algunos recuerdos de mi vida anterior, pero me juzgaron insincero, considerando que todos los detalles que yo mencionaba podían proceder de mis antiguas notas personales. Hacia mediados de agosto regresé a Arham y abrí mi casa de Crane Street, cerrada durante todo ese tiempo. Instalé allí un artefacto de raro aspecto, cuyas piezas habían sido construidas por diferentes fabricantes americanos y europeos de aparatos de precisión, y lo mantuve celosamente oculto de toda persona inteligente que pudiera comprender de qué se trataba. Los pocos que llegaron a verlo, un obrero, una sirvienta y la nueva ama de llaves, decían que era como un armazón de varillas, ruedas y espejos. Tenía unos 60 centímetros de alto, 30 de ancho y otros 30 de espesor. En el centro tenía instalado un espejo circular convexo. Todo esto ha sido confirmado por los fabricantes de las diversas piezas. La noche del viernes 26 de septiembre, despedía al ama de llaves y a la criada hasta el mediodía del día siguiente. Las luces de la casa permanecieron encendidas hasta muy tarde. Un hombre flaco, moreno, de aspecto extranjero, llegó en un automóvil y entró. Era alrededor de la una cuando se apagaron las luces. A las dos y cuarto, un policía que pasaba por ahí observó que reinaba la tranquilidad más completa. El auto del extranjero seguía estacionado junto a la acera, pero a eso de las cuatro ya no estaba allí. A las seis de la mañana, una voz titubeante y exótica pidió por teléfono al Dr. Wilson que viniese a mi casa para sacarme del extraño estado letárgico en que había caído. Esta llamada, hecha desde larga distancia, fue localizada más tarde. La efectuaron desde un teléfono público de la estación del norte, de Boston, pero no lograron descubrir el menor rastro del flaco extranjero. Cuando el doctor llegó a casa, me encontró inconsciente en un cuarto de estar, sentado en una butaca ante la mesa. En su pulimentada superficie había unos arañazos que indicaban el lugar donde se había colocado un objeto de peso considerable. El extraño artefacto había desaparecido y no volvió a saberse de él. Es indudable que se lo había llevado el individuo moreno y flaco que estuvo allí. En la chimenea de la biblioteca hallaron gran cantidad de ceniza. Era todo cuanto quedaba de las anotaciones tomadas por mí durante el periodo de mi enfermedad. El Dr. Wilson comprobó que mi respiración era agitada, pero después de una inyección hipodérmica volvió a hacerse regular. A las once y cuarto de la mañana del día 27 de septiembre experimenté violentas sacudidas, y mi semblante, hasta entonces rígida como una máscara, comenzó a dar muestras de cierta expresividad. El Dr. Wilson advirtió que aquella expresión no correspondía ya a mi segunda personalidad. Más bien parecía como si recobrara mi identidad primitiva. Alrededor de las once y media murmuré unas cuantas palabras incomprensibles, sin relación alguna con ningún lenguaje humano. Daba la sensación de que me revolvía contra algo. Luego, justo después de mediodía, cuando ya habían regresado el ama de llaves y la criada, empecé a decir en inglés. De los economistas ortodoxos de ese periodo, Jevons representa la tendencia predominante a establecer correlaciones científicas. Su intento de relacionar el ciclo económico de prosperidad y crisis con el ciclo físico de las manchas solares constituye, sin embargo, la cúspide de... Nathaniel Wingate Peasley había regresado. Según su tiempo vital, todavía se hallaba en una mañana de 1908, ante sus alumnos de economía política que le escuchaban con atención. Mi reintegración a la vida normal fue larga, dolorosa y difícil. Perder cinco años crea más complicaciones de las que puedan imaginar, y en mi caso quedaba además un sinnúmero de cuestiones por resolver. Lo que me contaron sobre mis actividades posteriores a 1908 me dejó anonadado, pero traté de considerar el asunto lo más filosóficamente posible. Finalmente, una vez lograda la custodia de mi hijo Wingate, me instalé con él en la casa de Green Street y procuré reanudar mis tareas docentes, ya que la facultad me había ofrecido cariñosamente mi antigua cátedra. Me incorporé a mi trabajo en febrero de 1914, y a él me dediqué durante un año. En este tiempo me di cuenta de que, después de aquel largo periodo de amnesia, yo no era el de antes. Aunque me hallaba mentalmente sano, así lo creía al menos, y conservaba íntegra mi propia personalidad, había perdido el vigor y la energía de otros tiempos. Continuamente me acosaban sueños vagos y extrañas ideas, y cuando el estallido de la guerra mundial orientó mi interés hacia temas históricos, me di cuenta de que consideraba las épocas y los acontecimientos de manera sumamente extraña. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre sucesión y simultaneidad, había sufrido una sutil alteración, de modo que me forjaba quiméricas ideas sobre la posibilidad de vivir en una época determinada y proyectar mi espíritu por toda la eternidad, para conocer las edades pasadas y futuras. La guerra originó en mí extrañas impresiones. Era como si recordase algunas de sus últimas consecuencias, como si supiera cuál iba a ser su desenlace y pudiera contemplar, retrospectivamente, los hechos que se desarrollaban en el presente. Todos estos pseudo recuerdos venían acompañados de fuertes dolores de cabeza y la clara sensación de que entre ellos y mi conciencia se alzaba alguna barrera psicológica. Cuando tímidamente confiaba mis impresiones a los demás, observaba que reaccionaban de la manera más diversa. Casi todos me miraban con desconfianza. Las matemáticas, en cambio, me hablaban de los últimos adelantos de la ciencia que cultivaban de la teoría de la relatividad, que entonces sólo era conocida en los medios científicos, pero que más adelante llegaría a ser mundialmente famosa. Según decían, el doctor Albert Einstein, había logrado reducir el tiempo a una simple dimensión. Sin embargo, los sueños y sentimientos turbadores se apoderaron de mí a tal extremo que en 1915 me vi obligado a abandonar mis actividades docentes. Algunas de mis sensaciones anormales fueron tomando un cariz inquietante. En ocasiones, por ejemplo, me sentía dominado por la convicción de que, en el curso de mi amnesia, me había sobrevenido un cambio espantoso. Que mi segunda personalidad procedía, sin duda, de regiones ignoradas. Como si una fuerza desconocida y remota se hubiera aposentado en mí, mientras mi verdadera personalidad era desplazada en mi propio interior. Este es el motivo de que entonces me entregase a vagas y espantosas especulaciones sobre cuál habría sido el paradero de mi auténtica mismidad, durante los años en que el intruso había ocupado mi cuerpo. La singular inteligencia y la extraña conducta de ese intruso me turbaban cada vez más a medida de que me enteraba de nuevos detalles, a través de conversaciones, periódicos y revistas. Las reyesas que tanto había desconcertado a los demás parecían armonizar terriblemente con ese trasfondo de conocimientos impíos que emponzoñaba los abismos de mi subconsciente. Me dediqué a investigar todos los datos y examiné escrupulosamente los estudios y los viajes efectuados por el otro durante mis años de oscuridad. No todas mis inquietudes eran de índole especulativa. Los sueños, por ejemplo, eran cada vez más vívidos y detallados. Como sabía la opinión que merecían a la mayor parte de la gente, raras veces los mencionaba, excepto a mi hijo o algún psicólogo de mi confianza. Pero finalmente comencé un estudio científico de otros casos de amnesia, con el fin de averiguar hasta qué punto las visiones que yo parecía eran características de esa afección. Con ayuda de psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas en enfermedades mentales, realicé un estudio exhaustivo que comprendía todos los casos de desdoblamiento de la personalidad recogidos en la literatura médica desde los tiempos de los endemoniados hasta el momento actual. Pero los resultados, más que desconsolarme, me inquietaron doblemente. No tardé mucho tiempo en comprobar que mis sueños diferían radicalmente de los que solían darse en los casos auténticos de amnesia. No obstante, descubrimos unos pocos casos que me tuvieron desconcertado durante años por su semejanza con mi propia experiencia. Algunos no eran más que relatos fragmentarios de antiguas historias populares, otros eran casos registrados en los anales de la medicina. En una o dos ocasiones, se trataba únicamente de confusas referencias entremezcladas con historias bastante vulgares por lo demás. De este modo averiguamos que, pese a la rareza de mi afección, se habían presentado casos análogos, a largos intervalos, desde los mismos orígenes de la historia. A veces, en un periodo de varios siglos, se presentaba uno, dos o tres casos. A veces, no se presentaba ninguno, al menos ninguno de que quedase constancia. En esencia, se trataba siempre de lo mismo. Una persona de alto nivel intelectual se veía dominada por una segunda naturaleza que le obligaba a llevar, durante un periodo más o menos largo, una existencia absolutamente extraña, caracterizada al principio por una torpeza verbal y motora, y más tarde por la adquisición masiva de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropológicos. Este aprendizaje se llevaba a cabo con un entusiasmo febril y denotaba una prodigiosa capacidad de asimilación. Luego el sujeto regresaba a su propia personalidad que, en lo sucesivo, se veía atormentada por unos sueños vagos, indeterminados, en los que latían recuerdos fragmentarios de algo espantoso que había sido borrado de su mente. La enorme semejanza de aquellas pesadillas con la mía, incluso en algunos detalles insignificantes, no dejaba lugar a dudas sobre la íntima relación. En dos de aquellos casos, por lo menos, se daban ciertas circunstancias que me resultaban familiares, como si, a través de algún medio cósmico inimaginable, hubiera tenido noticia de ellos. En otros, se mencionaba claramente un desconocido artefacto, idéntico al que había estado en mi casa antes de mi regreso a la normalidad. Otra cosa que llegó a preocuparme durante la investigación fue la frecuencia con que ciertas personas no afectadas por dicha enfermedad sufrían parecida clase de pesadillas. Estas últimas personas eran mayormente de inteligencia mediocre o inferior, y algunas tan primitivas que no se les podía considerar como vectores aptos para la adquisición de una ciencia y unos conocimientos preternaturales. Durante un segundo, se veían inflamados por una fuerza ajena, pero enseguida volvían a su estado anterior, quedándoles apenas un recuerdo débil, evanescente, de horrores inhumanos. En los últimos 50 años, se habían presentado por lo menos tres casos de estos, uno de ellos hace tan solo 15 años. ¿Acaso se trataba de una entidad desconocida que tanteaba a ciegas a través del tiempo, desde el fondo de algún abismo insospechado de la naturaleza? En tal caso, ¿no serían estos casos las manifestaciones de unos experimentos monstruosos, cuyo objetivo era preferible ignorar para no perder la razón? Estas eran las fantásticas divagaciones a las que me entregaba continuamente, excitado por las diversas creencias míticas que iba descubriendo en el curso de mis investigaciones. No cabía duda, pues, de que había determinadas historias, persistentes desde la más remota antigüedad y desconocidas, al parecer tanto por las víctimas de amnesia como por los médicos que habían estudiado sus casos más recientes, que formaban como un plan asombroso y terrible destinado a raptar la mente de los hombres, como había ocurrido en mi caso. Aún ahora tengo miedo de referir la naturaleza de esos sueños y las ideas que me asaltaban con mayor intensidad cada vez. Era de locura. A veces creía de verdad que me estaba volviendo loco. ¿Acaso era víctima de algún tipo de alucinación que afectaba a los que habían sufrido una laguna en la memoria? En ese caso no sería del todo inverosímil que el subconsciente, en un esfuerzo por llenar un vacío confuso con pseudo-recuerdos, diera lugar a extravagantes aberraciones de la imaginación. Aunque yo me inclinaba más bien por una interpretación basada en los mitos populares, las teorías basadas en dichos esfuerzos del subconsciente gozaban de mayor preponderancia entre los alienistas que me ayudaban en mi búsqueda de casos similares al mío, y que compartieron mi asombro ante el exacto paralelismo que solíamos descubrir. Para los psiquiatras mi estado no podía diagnosticarse como verdadera enfermedad mental sino más bien como trastorno neurótico. De acuerdo con las normas psicológicas más científicas, alentaron todo intento por mi parte de buscar datos que aportaran alguna luz a este asunto, en vez de pretender y inútilmente soslayarlo. Yo tenía en cuenta especialmente la opinión de aquellos médicos que me habían estudiado durante el tiempo que estuve dominado por la otra personalidad. Mis primeros trastornos no fueron de índole visual sino que se relacionaban con las cuestiones abstractas que ya he mencionado, y experimenté también al principio un sentimiento vago y profundo de inexplicable horror. Consistía en una extraña aversión a contemplar mi propia figura, como si temiese que mis ojos fueran a descubrir algo ajeno e inconcebiblemente repugnante. Cuando por fin me atreví a mirarme y percibía mi figura humana y familiar, sentía invariablemente un raro alivio. Pero para lograr ese descanso, tenía que vencer primero un miedo infinito. Evitaba los espejos por sistema y me afeitaba en la barbería. Pasé mucho tiempo sin relacionar estos sentimientos inquietantes con las visiones fugaces que pronto comenzaron a saltarme cada vez más, y la primera vez que lo hice fue con motivo de la extraña sensación que tenía de que mi memoria había sido alterada artificialmente. Tenía la convicción de que tales visiones poseían un significado profundo y terrible para mí, pero era como si una influencia externa y deliberada me impidiese captar ese significado. Luego empecé a sentir esas anomalías en la percepción del tiempo, y me esforcé desesperadamente por situar mis visiones oníricas en sus correspondientes coordenadas tempoespaciales. A principio, más que horribles, las visiones propiamente dichas eran meramente extrañas. En ellas me hallaba en una cámara abovedada cuyas elevadísimas arquivoltas de piedra casi se perdían en las sombras de las alturas. Cualquiera que fuese la época o lugar en que se desarrollaba la escena, era evidente que los constructores de aquella cámara conocían tanta arquitectura, por lo menos como los romanos. Había ventanales inmensos y redondos, puertas rematadas en arco y pedestales, o altares tan altos como una habitación ordinaria. Sobre los muros se alineaban vastos estantes de madera oscura, con enormes volúmenes que mostraban incomprensibles descripciones jeroglíficas en sus lomos. En su parte visible, los muros estaban construidos con bloques en los que habían esculpidas unas figuras curvilíneas, de diseño matemático o inscripciones análogas a las que mostraban los enormes libros. La sillería de granito oscuro era de proporciones megalíticas. Los sillares estaban tallados de forma que la cara superior, convexa, encajaba en la cara cóncava inferior de los que descansaban encima. No había sillas, pero sobre los inmensos pedestales o altares había libros desparramados, papeles y ciertos objetos que tal vez fuesen material de escritorio. Un recipiente de metal purpúreo, curiosamente adornado, y unas varas con la punta manchada. A pesar de la gran altura de dichos pedestales, sin saber cómo, los veía yo desde arriba. Algunos de ellos tenían encima grandes globos de cristal luminoso que servían de lámparas y artefactos incomprensibles, construidos con tubos de vidrio y varillas de metal. Las ventanas acristaladas estaban protegidas por un enredado de aspecto sólido. Aunque no me atreví a asomarme por ellas, desde donde me encontraba podía divisar macizos ondulantes de una singular vegetación, parecida a los helechos. El suelo era de enormes losas octogonales. No había ni cortinajes ni alfombras. Más adelante tuve otras visiones. Atravesaba por ciclopios corredores de piedra y subía y bajaba por inmensos planos inclinados, construidos con idéntica y gigantesca sillería. No había escaleras por parte alguna, ni pasadizos que no tuviera menos de diez metros de ancho. Algunos de los edificios, en cuyo interior me parecía flotar, debían de tener una altura prodigiosa. Bajo tierra había también numerosas plantas superpuestas y trampas de piedra, selladas con flejes de metal, que hacían pensar en bóvedas aún más profundas, donde acaso moraba un peligro mortal. En tales visiones tenía la sensación de hallarme prisionero, y en torno a mí flotaba un horror desconocido. Me daba la impresión de que los burlescos jeroglíficos curvilíneos de los muros habrían significado la perdición de mi espíritu de haberlo sabido interpretar. Luego, andando el tiempo, empecé a soñar con grandes espacios abiertos. Desde los ventanales redondos y desde la gigantesca terraza del edificio, contemplaba extraños jardines y una enorme extensión árida, con una alta muralla ondulada, a la que conducía una rampa más elevada que las demás. A uno y otro lado de las vastas avenidas, que medirían unos setenta metros de anchura, se aglomeraba un sinfín de edificios gigantescos, cada uno de los cuales poseía su propio jardín. Estos edificios eran de aspecto muy variado, pero casi ninguno de ellos tenía menos de trescientos metros de alto, ni más de sesenta metros cuadrados de superficie. Algunos parecían realmente ilimitados, sus fachadas superaban sin duda los mil metros de altura, perdiéndose en los cielos brumosos y grises. Todas las construcciones eran de piedra y de hormigón, y la mayor parte de ellas pertenecían al mismo estilo arquitectónico curvilíneo del edificio, donde me encontraba yo. En vez de tejado, tenía terrazas planas, cubiertas de jardines y rodeadas de antepechos ondulados. Algunas veces las terrazas eran escalonadas y otras quedaban grandes espacios abiertos entre los jardines. En las enormes avenidas me pareció vislumbrar cierto movimiento, pero en mis primeras visiones me fue imposible precisar de qué se trataba. En determinados parajes llegué a descubrir unas torres enormes, oscuras, cilíndricas, que se elevaban muy por encima de cualquier otro edificio. Su aspecto las distinguía radicalmente del resto de las construcciones. Se hallaban en ruinas, y a juzgar por ciertas señales, debían ser prodigiosamente antiguos. Estaban construidas con bloques rectangulares de basalto, y en su extremo superior eran ligeramente más estrechas que la base. Aparte de sus puertas grandiosas, no se veía el menor rastro de ventana o abertura. Asimismo, observé que había otros edificios más bajos, todos ellos desmoronados por la acción erosiva de un tiempo incalculable, que parecían una versión arcaica y rudimentaria de las enormes torres cilíndricas. En torno a todo este conjunto ciclopio de edificios de sillería rectangular, se cerneó un explicable halo de amenaza, análogo al que envolvía a las trampas selladas. Los jardines eran tan extraños que casi causaban pavor. En ellos crecían desconocidas formas vegetales que sombreaban amplios senderos flanqueados por monolitos cubiertos de bajos relieves. Predominaba una vegetación criptógama, que recordaba una especie de lechos descomunales, unos verdes y otros de un color pálido enfermizo, como los hongos. Entre ellos se alzaban unos árboles inmensos y espectrales que parecían calamites, y cuyos troncos semejantes a cañas de bambú alcanzaban alturas increíbles. También habían otros empenachados, como cicas fabulosas y arbustos grotescos de color verde oscuro, y otros mayores que por su aspecto podrían tomarse por coníferas. Las flores eran pequeñas y descoloridas, distintas de cualquier especie conocida, y se abrían ante el verdor de los amplios macizos geométricos. En unas cuantas terrazas o jardines colgantes, se veían otras especies de flores, mucho más grandes, de vivos colores y formas mórbidas y complicadas, producto seguramente de sabias hibridaciones artificiales. Y había ciertos hongos deformas, dimensiones y matices inconcebibles, cuya disposición ornamental ponía de manifiesto la existencia de una desconocida pero indiscutible tradición jardinera. En los grandes parques parecía como si se hubiese procurado conservar las formas irregulares y caprichosas de la naturaleza. En las azoteas, en cambio, se hacía parte el arte del podador. El cielo estaba casi siempre húmedo y plomiso, y algunas veces presencié lluvias torrenciales. De cuando en cuando, no obstante, aparecía fugazmente el sol. Un sol inmenso, y la luna, que era distinta de la nuestra, aunque nunca llegué a apreciar en qué consistía la diferencia. De noche, rara vez se despejaba el cielo lo suficiente para dejar a la vista las constelaciones, pero cuando esto sucedió me resultaron casi totalmente irreconocibles. Sus contornos recordaban a veces a los de las nuestras, pero no eran iguales. A juzgar por la posición de unas pocas que logré situar, debí hallarme en el hemisferio sur de la Tierra, no muy lejos del trópico de Capricornio. El horizonte se veía siempre brumoso, como envuelto en nieblas fantásticas, pero pude vislumbrar que más allá de la ciudad se extendían selvas de bosques desconocidos, calamites, lepidodendros, sigilarias, que en la lejanía parecían temblar engañosamente entre los vapores cambiantes del horizonte. De cuando en cuando me parecía ver algún movimiento en el cielo, pero en mis primeras visiones no llegué nunca a determinar de qué se trataba. En el otoño de 1914 empecé a soñar que flotaba por encima de la ciudad y sus alrededores. Así descubrí que los temibles bosques de árboles manchados, rayados o jaspeados como animales, eran atravesados por larguísimas carreteras que en ocasiones conducían a otras ciudades parecidas a la que me obsesionaba en mis sueños. Vi también edificios fantásticos y lúgubres de piedra negra o iridescente, situados en regiones yermas donde reinaba un perpetuo crepúsculo. Y volé sobre unas calzadas y clópeas que atravesaban pantanos tan oscuros que apenas podía distinguir medianamente su vegetación húmeda y gigantesca. Una vez pasé por una inmensa llanura salpicada de ruinas de basalto, erosionadas por el tiempo, y cuyo trazado recordaba el de las oscuras torres sin ventanas de la ciudad que era mi verdadera obsesión. En otra oportunidad, piede una ciudad inmensa de cúpulas y arcos fabulosos, batiendo contra un muelle de rocas colosales, contemplé la mar ilimitada y gris, sobre la cual se movían grandes sombras sin formes y cuya superficie se enturbiaba con inquietantes burbujas. Como he dicho, estas visiones no fueron en principio de carácter terrorífico. Sin duda muchas personas han soñado cosas aún más extrañas, cosas que son el producto de una mezcla inconexa de detalles de la vida diaria, de cuadros y lecturas, fundidos fantásticamente por los caprichos de sueño. Durante un tiempo, aun cuando nunca había tenido ningún sueño de este género, acepté mis visiones como cosa natural. Me dije que muchos de los elementos fantásticos de esas visiones procedían de causas triviales, aunque demasiado numerosas para poderlas identificar. Otros, en cambio, eran probablemente una interpretación onírica de mis conocimientos elementales sobre la flora y el clima de hace 150 millones de años, es decir, de la edad pérmica o triásica. En el curso de algunos meses, no obstante, el elemento terrorífico fue rápidamente en aumento. A medida que mis sueños iban tomando un aspecto inequívoco de recuerdos, y yo los relacionaba cada vez más con mis preocupaciones abstractas, con la sensación de que en mi memoria había sido borrado algo muy importante, con mi sorprendente concepción del tiempo, con la impresión de que, entre 1908 y 1913, había morado un intruso en mí, y con la inexplicable aversión que me causaba posteriormente mi propia persona. Cuando comenzaron a aparecer determinados detalles de mis sueños, mi horror se centuplicó. En octubre de 1915, comprendí al fin que debía hacer algo. Fue entonces cuando emprendí el estudio intensivo de los casos de amnesia y visiones. Pensé que así podría objetivar mi estado de confusión y liberarme de la ansiedad que me ofremía. Sin embargo, como había dicho antes, el resultado fue diametralmente opuesto a lo que había previsto. Mi angustia aumentó al descubrir que otras personas habían tenido idénticos sueños a los míos, y que algunos casos, además, se remontaban a épocas en que no cabía admitir ninguna clase de conocimiento geológico, y por consiguiente, ninguna idea sobre el paisaje de las edades prehistóricas. Y lo que es más, en muchos de estos casos se especificaban ciertos pormenores, y ciertas explicaciones que se relacionaban con los inmensos edificios y los selváticos jardines. Mis propias visiones eran ya bastante terroríficas en sí, pero lo que daban a entender o afirmaban algunos otros soñadores era pura locura y blasfemia. Lo peor de todo fue que la lectura de aquellas experiencias que contaban suscitó en mí nuevos sueños, aún más descabellados, y un presagio de revelaciones venideras. No obstante, casi todos los médicos me aconsejaron proseguir mi investigación. Estudié psicología sistemáticamente y, por las mismas razones que yo, mi hijo Wingate me secundó, iniciando entonces los estudios que le llevaron por último a la cátedra que ocupa actualmente. En 1917 y 1918, me matriculé en varios cursos especiales de la Universidad del Miskatónic. Entretanto, continué examinando infatigablemente infinidad de documentos médicos, históricos y antropológicos, lo que me obligaba también a efectuar diversos viajes a algunas bibliotecas apartadas para leer los libros sobre las artes ocultas y prohibidas, en las cuales parecía tan febrilmente interesada mi segunda personalidad. Algunos de los volúmenes eran efectivamente los mismos que había consultado yo durante mi periodo amnésico. Lo desconcertante de estos libros eran las anotaciones marginales y las correcciones en el texto, escritas en una caligrafía y un lenguaje que, en cierto modo, hacían pensar en algo ajeno por completo al hombre. Casi todas estas anotaciones estaban redactadas en las lenguas respectivas de los diferentes libros, lenguas que el misterioso glosador parecía conocer sobradamente, aunque de modo académico. Sin embargo, en el Spraglichten-Colten de Bonjuns, figuraba una anotación que difería alarmantemente de las anteriores. Consistía en unos jeroglíficos curvilíneos, trazados con la misma tinta que las correcciones en alemán, pero en ellos no reconocía ningún alfabeto humano. Y estos jeroglíficos eran asombrosa e inequívocamente análogos a los caracteres que constantemente se aparecían en sueños, caracteres cuyo significado a veces, de manera fugaz, quería conocer o estaba a punto de recordar. Para completar mi total confusión, muchos bibliotecarios me aseguraron que, teniendo en cuenta mis anteriores indagaciones y las fechas en que había consultado los volúmenes en cuestión, era muy posible que todas estas notas hubiesen sido realizadas por mí durante mi estado enajenación. Sin embargo, esto está en contradicción con el hecho de que yo ignoraba, y todavía ignoro, tres de aquellos idiomas. Una vez reunido los datos dispersos, antiguos y modernos, antropológicos y médicos, me encontré con una mezcla medianamente coherente de mitos y alucinaciones, cuya índole demencial me dejó completamente ofuscado. Sólo una cosa me consolaba, el hecho de que tales mitos existieran desde tiempos remotos. No podía siquiera imaginar qué ciencia olvidada había sido capaz de introducir tan atinadas descripciones de los paisajes paleozoicos o mesozoicos en aquellas fábulas primitivas, pero el caso es que allí estaban, y por lo tanto, existía una base real sobre la que cabía elaborar un modelo fijo de alucinaciones. La amnesia creaba sin duda los rasgos generales de los mitos, pero después, los detalles fantásticos con los que los propios enfermos enriquecían sus experiencias morbosas, influían en las víctimas posteriormente, adoptando un extraño matiz de pseudo-recuerdo. Yo mismo, durante mis años de enajenación, había leído y oído infinidad de leyendas primitivas, como puso de manifiesto mi ulterior investigación. ¿No era natural, pues, que mis sueños sufrieran la influencia de los datos asimilados durante mi estado secundario? Había mitos que se relacionaban con ciertas leyendas oscuras sobre la existencia de un mundo prehumano, y especialmente con las de origen hindú, que hablan de espantosos abismos de tiempo y forman parte del saber de los actuales teósofos. El mito primordial y los modernos casos de amnesia coincidían en suponer que el género humano es tan sólo una, quizás la más insignificante, de las razas altamente evolucionadas que han gobernado los misteriosos destinos de nuestro planeta. Según esto, hubo seres de forma inconcebible que habían levantado torres hasta el cielo y ahondado en los secretos de la naturaleza antes de que el primer anfibio, remoto antepasado del hombre, saliese de las cálidas aguas de la mar hace 300 millones de años. Algunos de aquellos seres habían bajado las estrellas, otros eran tan viejos como el cosmos, otros se desarrollaron vertiginosamente de gérmenes de la tierra, tan alejados de los primeros orígenes de nuestro ciclo evolutivo como estos de nosotros mismos. En tales mitos se hablaba de miles de millones de años y de misteriosas relaciones con otras galaxias y otros universos. En ellos, sin embargo, no existía el tiempo tal como lo concibe el hombre. Pero la mayor parte de esas leyendas y esas visiones se refería a una raza relativamente tardía, de constitución extraña y complicada, distinta de cualquier forma de vida conocida por la ciencia actual, que se había extinguido tan solo 50 millones de años antes de la aparición del hombre. Según los mitos, había sido la raza más poderosa de todas porque únicamente ella había conquistado el secreto del tiempo. Esta raza conocía la ciencia de todas las civilizaciones pasadas y futuras de la tierra, ya que sus espíritus más poderosos poseían la facultad de proyectarse en el pasado y en el futuro, salvando incluso abismos de millones de años con objeto de estudiar el saber de cada época. De las conquistas de esta raza derivaban todas las leyendas de profetas, incluidas las pertenecientes a ciclos mitológicos humanos. Sus inmensas bibliotecas conservaban innumerables textos y grabados que resumían toda la historia de la tierra. En ellos se describía cada una de las especies que existieron o llegarían a existir, con especial referencia a sus artes, sus realizaciones, sus lenguas y su psicología. Gracias a esta ciencia incalculable, la gran raza tomaba de cada era y de cada forma de vida, las ideas, las artes y las técnicas que mejor convinieran a sus propias condiciones y circunstancias. El conocimiento del pasado, logrado mediante una especie de proyección mental que nada tenía que ver con nuestros cinco sentidos, era más difícil de conseguir que el del futuro. El método para conocer el porvenir era más sencillo y material. Con ayuda de ciertos aparatos, la mente se proyectaba en el tiempo futuro, tanteando su camino por medios extrasensoriales, hasta que localizaba la época deseada. Luego, después de varios ensayos preliminares, se apoderaba de uno de los mejores ejemplares de forma de vida dominante en dicho periodo. Para ello se introducía en el cerebro del organismo escogido y le ponía sus propias vibraciones, en tanto que la mente así desplazada se hundía en la noche de los tiempos, hasta la misma época del intruso, en cuyo cuerpo permanecía hasta que se efectuase el proceso inverso. Entretanto, la mente desplazada se proyectaba a su vez hacia la época y el cuerpo del espíritu invasor. Era cuidadosamente vigilada, se impedía que dañase el cuerpo que ocupaba y se le extraían todos los conocimientos útiles por medio de interrogatorios especiales que a menudo se realizaban en su propia lengua, cuando la gran raza era capaz de expresarse en ella, merced a anteriores exploraciones del futuro. Si el espíritu secuestrado provenía de un cuerpo cuyo idioma no podía reproducir la gran raza por falta de órganos adecuados, se recurría a unas máquinas ingeniosísimas, en las cuales era posible reproducir cualquier lengua extraña como un instrumento musical. Los miembros de la gran raza eran como enormes conos rugosos de unos cuatro metros de altura, y tenían la cabeza y los demás órganos situados en el extremo de unos tentáculos retráctiles que les nacían en el mismo vértice del jono. Se comunicaban entre sí por medio de castañeteos y roces ejecutados con las garras o pinzas en que terminaban dos o cuatro miembros tentaculares, y avanzaban dilatando y contrayendo una capa muscular viscosa situada en la parte inferior de sus bases, de unos tres metros de diámetro. Una vez disipado el aturdimiento del espíritu cautivo, y suponiendo que viniese de un cuerpo totalmente distinto a los de la gran raza, perdido ya el horror por la forma extraña de su nuevo cuerpo provisional, se le permitía estudiar su situación y adquirir la portentosa sabiduría de esa raza. Con las debidas precauciones, y a cambio de determinados servicios, se le permitía recorrer aquel extraño mundo en gigantescas aeronaves y en inmensos vehículos semejantes a embarcaciones atómicas que surcaba las grandes carreteras, y penetrar libremente las bibliotecas que guardaban documentos sobre el pasado y el futuro del planeta. Esto reconciliaba a muchos espíritus cautivos con su destino, y no era de extrañar puesto que se trataba únicamente de inteligencias muy elevadas, para las cuales el descubrimiento de los misterios insondables de la Tierra, capítulos concluidos de un pasado inconcebiblemente remoto y torbellinos vertiginosos del tiempo por venir, constituye siempre, a pesar de los horrores que puedan salir a la luz, la suprema experiencia de la vida. En ocasiones, algunos eran autorizados a reunirse con otras inteligencias cautivas procedentes del futuro. De este modo, era posible cambiar impresiones con otros seres inteligentes de cien mil o un millón de años antes o después de sus propias épocas. Y a todos se les invitaba a escribir, cada uno en su lengua, detallados informes de sus respectivos periodos, los cuales pasaban a engrosar los grandes archivos centrales. Puede añadirse que había ciertos cautivos cuyos privilegios eran infinitamente superiores a los de los demás. Eran los desterrados a perpetuidad, seres del futuro despojados de sus cuerpos por los espíritus más elevados de la gran raza, que abocados a la muerte, trataban de evitar así la extinción de sus inteligencias. Tales desterrados melancólicos no eran tan numerosos como sería de esperar, ya que la longevidad de la gran raza reducía su apego a la vida, especialmente entre los individuos superiores, capaces de proyectarse indefinidamente hacia tiempos remotos. De estos casos de proyección permanente, se había derivado muchos de aquellos desdoblamientos duraderos de personalidad recogidos en la historia, incluso en la del género humano. En cuanto a los casos ordinarios de exploración, cuando la mente proyectada en el futuro había aprendido lo que deseaba, construía un aparato como el que le había permitido su viaje por el tiempo, e invertía procedimiento de proyección. Así regresaba a su cuerpo y época, mientras el espíritu cautivo recuperaba su correspondiente cuerpo orgánico del futuro. Solo era imposible esta restitución cuando uno u otro de los cuerpos fallecía durante el periodo de intercambio. En tales casos, naturalmente, el espíritu explorador, como el de los que habían huido de la muerte, se había obligado a vivir la vida de un cuerpo extraño de futuro, o bien el alma cautiva, como la de los desterrados perpetuos, tenía que determinar sus días en el pasado bajo la forma de la gran raza. Este destino era menos horrible cuando el espíritu cautivo pertenecía también a la gran raza. Lo cual no era raro, ya que, como es natural, dicha raza estaba profundamente interesada en su propio futuro. El número de desterrados perpetuos de la gran raza era escaso, debido a las tremendas penas con que castigaban a los moribundos que pretendían usurpar un cuerpo futuro de su propia estirpe. Por medio de la proyección, dichas sanciones se infligían a los espíritus transgresores en sus propios cuerpos futuros recién invadidos. A veces eran obligados incluso a efectuar la restitución del cuerpo usurpado. Se había descubierto y corregido casos muy complejos de desplazamiento de espíritus exploradores o mentes ya cautivas, provocados por otros individuos procedentes de diversas épocas del pasado. Desde el descubrimiento de la proyección mental, había en todas las épocas un porcentaje pequeño, pero reconocible, de los individuos de la gran raza, pertenecientes a edades pretéritas, que permanecían en sus cuerpos prestados durante un tiempo más o menos largo. Cuando una mente cautiva de origen extranjero era restituida a su propio cuerpo futuro, se le purificaba mediante una complicada hipnosis mecánica de todo cuanto hubiera aprendido en la época de la gran raza. Esta purificación se hacía en atención a ciertas consecuencias catastróficas, que podían acarrear con el traslado de esas enormes cantidades de saber a un mundo futuro. Siempre que el saber de la gran raza se había filtrado hasta otras edades, se habían producido, y seguirán produciéndose en ciertos momentos de la historia, grandes desastres. Según las viejas crónicas, eran precisamente dos de esas filtraciones, las que habían permitido a la humanidad descubrir lo poco que se sabía acerca de la gran raza. En la actualidad, de aquel mundo remoto y distante apenas quedaban unas cuantas ruinas ciclópeas en algún rincón apartado y en los abismos oceánicos, y los textos fragmentarios de los terribles manuscritos narcóticos. De esta forma, la mente liberada regresaba a su propia época con una visión muy vaga de sustancia en ese otro mundo. Se le extirpaba la mayor cantidad posible de recuerdos, de manera que, en la mayoría de los casos, sólo conservaba un vacío de sueños nebulosos de ese periodo. Algunos espíritus recordaban más que otros, y el azar, conjuntando a veces los recuerdos brumosos, había permitido en ocasiones que el futuro vislumbrase fugazmente su propio pasado prohibido. Indudablemente, en ninguna época de la historia de la Tierra ha dejado de haber sectas místicas o esotéricas que venerasen en secreto esos vislumbres de otro mundo. En el Necronomicon se menciona a este respecto que entre los seres humanos ha existido un culto de esta naturaleza, encaminado a facilitar el regreso de los espíritus procedentes de la época de la gran raza. Y mientras tanto, la gran raza misma, bordeando los límites de la omnisciencia, se dedicaba a intercambiar sus espíritus con los moradores de otros planetas, y a explorar sus pasados y sus futuros. Asimismo, trataba de remontarse, cara al pasado, hacia el origen de aquel orbe negro, perdido en el espacio y el tiempo, de donde procedía su propia herencia intelectual, ya que sus espíritus eran más viejos que sus estructuras orgánicas. Los habitantes de un orbe agonizante e incalculablemente antiguo, conocedores de los últimos secretos, habían buscado en el porvenir un mundo, unas especies nuevas capaces de garantizarles larga vida. Una vez determinada la raza del futuro que reunía las condiciones más idóneas para albergarlos, sus espíritus emigraron a ella en masa. Así fue como se apoderaron de los seres cónicos que habían poblado nuestra tierra hace un billón de años. De este modo surgió la gran raza en la tierra, en tanto que los espíritus desposeídos fueron proyectados por millares hacia el pasado, y se vieron condenados a morir en el horror de unos organismos extraños que pertenecían a un mundo extinguido. Más tarde, la gran raza tendría que enfrentarse nuevamente con la muerte, si bien lograría sobrevivir una vez más, lanzando al futuro a sus espíritus más selectos que ocuparían los cuerpos de otra especie biológica de mayor longevidad. Tal era la epopeya que parecía desprenderse del conjunto de los mitos y alucinaciones estudiados por mí. Cuando en 1920 terminé de poner en orden los resultados de mi investigación, sentí un alivio en la ansiedad que me había dominado al principio. Después de todo, y a pesar de los desvaríos suscitados por oscuras emociones, ¿no era explicable todo lo que me pasaba? Una eventualidad cualquiera pudo haberme inclinado a estudiar las ciencias esotéricas durante mi estado de amnesia, y de ahí que leyese todas esas horrendas historias, y me relacionara con los miembros de cultos antiguos y maléficos, lo cual me había proporcionado material suficiente para los sueños y los trastornos emocionales que llevaba padeciendo desde que recobré la memoria. Por lo que se refiere a esas notas marginales, escritas en fantásticos jeroglíficos y lenguas desconocidas para mí, que los bibliotecarios me atribuían, tampoco eran decisivas. Podía haber aprendido someramente esas lenguas durante mi amnesia. En cuanto los jeroglíficos, sin duda los había forjado mi fantasía a partir de las descripciones leídas en las viejas leyendas, introduciéndolos después en mis sueños. Traté de comprobar algunos pormenores dirigiéndome a ciertos dirigentes de cultos secretos, pero nunca conseguí establecer relaciones satisfactorias con ellos. A veces, el paralelismo existente entre tantos casos de épocas tan distintas me preocupaba como al principio, pero me tranquilicé, diciéndome que las leyendas terroríficas estaban indudablemente más extendidas en el pasado que en el presente. Era probable que todas las demás víctimas de crisis análogas a la mía hubiesen sabido a fondo y desde mucho tiempo atrás los relatos que llegaron a mi conocimiento durante mi amnesia. Al perder la memoria, se habían tomado a sí mismos por los personajes de tales fantasías, por los fabulosos invasores que suplantaban el espíritu de los hombres, y emprendían la búsqueda de un saber que creían poder conseguir en un imaginario pasado prehumano. Después, cuando recobraban la memoria, invertían el mismo proceso asociativo, ya no se tomaban a sí mismos por espíritus intrusos, sino por los propios cautivos. De ahí que los sueños y los pseudo-recuerdos se ajustasen al modelo mitológico comúnmente admitido. A pesar de que esta explicación resultaba un tanto rebuscada, me pareció la más verosímil, y ahí ya me tuve. Las demás no tenían ni pies ni cabeza. Por otra parte, había un crecido número de psicólogos y antropólogos eminentes que coincidía conmigo. Cuanto más reflexionaba, más convincente me parecía mi razonamiento. Puede decirse que, hasta el final, dispuse de un baluarte realmente eficaz contra las visiones y las sensaciones desagradables que todavía me resaltaban. ¿Que veía cosas extrañas durante la noche? No era más que producto de mis lecturas y de lo que había oído. ¿Que tenía sensaciones desagradables y pseudo-recuerdos? Se trataba solamente de un reflejo, de lo que había asimilado durante mi amnesia. Ninguno de mis sueños, ninguna de mis sensaciones, podía tener significado real. Fortalecido por esta filosofía, mi equilibrio nervioso mejoró considerablemente, aun cuando las visiones se fueron haciendo más frecuentes y circunstanciadas. En 1922, me sentí capaz de reanudar mis actividades habituales. Aprovechando mis conocimientos últimamente adquiridos, me hice cargo de una cátedra de psicología en la universidad. Hacía tiempo que mi antigua cátedra de economía política había sido cubierta. Además, los métodos de enseñanza de esa disciplina habían variado muchísimo desde mis tiempos. Por si fuera poco, mi hijo se hallaba a la sazón ampliando estudios, con vistas a conseguir su actual cátedra, y con frecuencia trabajábamos juntos. No obstante, continué tomando notas minuciosamente de los sueños extravagantes que me asaltaban, cada vez más frecuentes y más vívidos. Me dije que tales descripciones eran muy valiosas desde el punto de vista psicológico. Mis visiones tenían ese horrible no sé qué de recuerdos dudosos, pero yo hacía lo posible por desechar esta impresión, y lo conseguía. Cuando hablaba de estos fantasmas en mis notas, los trataba como si fueran reales. En cambio, en cualquier otra circunstancia, los apartaba de mí como caprichosos desvaríos de la noche. Aunque jamás he mencionado tales asuntos en mis conversaciones, lo cierto es que, como suele suceder en estos casos, la gente había tenido noticia de ello y habían corrido ciertas habladurías sobre mi salud mental. Lo gracioso es que estas habladurías circulaban sólo entre gentes de escasos conocimientos, jamás en una tertulia de médicos o psicólogos. Poca cosa diré aquí sobre mis visiones posteriores a 1914, ya que existen datos e informes a disposición de los que desean consultarlos. Es evidente que, con el tiempo, iba disminuyendo de algún modo la inhibición de mi memoria, puesto que la extensión de mis visiones fue gradualmente en aumento, aunque seguían siendo fragmentos incoherentes y motivados, al parecer. En mis sueños, me pareció adquirir una mayor libertad de movimientos. Flotaba a través de muchos y edificios extraños de piedra, yendo de unos a otros por unos pasadizos subterráneos de inmensas proporciones que parecían constituir su vía de acceso habitual. A veces, en el piso de los recintos inferiores, me tropezaba con aquellas gigantescas trampas selladas, de las cuales emergía un aura de amenaza. Veía también unos estanques enormes, pavimentados de mosaico y unas estancias repletas de curiosos e inexplicables utensilios de mil clases diferentes. Recorría cavernas colosales que contenían maquinarias complicadas, cuyos contornos me resultaban enteramente desconocidos, y que producían un ruido que llegué a percibir solamente después de soñar con ellas durante muchos años. Quiero hacer constar aquí que la vista y el oído son los dos únicos sentidos que he utilizado en ese mundo de quimeras. El verdadero horror comenzó en mayo de 1915, cuando vi por primera vez un ser vivo. Esto sucedió antes de que mis estudios pusieran de manifiesto lo que cabía esperar de aquella mezcla de pura ficción y de historias clínicas. Al disminuir mis barreras mentales, empecé a distinguir grandes masas vaporosas en distintas partes del edificio y en las calles. Las visiones se hicieron más consistentes y nítidas, hasta que por fin fui capaz de percibir sus monstruosos perfiles con inquietante facilidad. Eran algo así como unos conos enormes, iridescentes, de unos tres o cuatro metros de altura, y otros tantos de diámetro en sus bases. Parecían hechos de alguna sustancia rugosa y semielástica. De su vertiente nacían cuatro tentáculos flexibles, cilíndricos, de unos 30 centímetros de espesor y de la misma sustancia rugosa que el resto. Estos tentáculos se retraían a veces hasta casi desaparecer, otras veces se alargaban hasta alcanzar cuatro metros de longitud. Dos de ellos terminaban en enormes garras o pinzas. En el extremo del tercero había cuatro apéndices rojos en forma de trompetas. El cuarto terminaba en un globo irregular amarillento, de medio metro de diámetro, provisto de tres grandes ojos oscuros situados horizontalmente en su mitad. Esta cabeza estaba coronada por cuatro pedúnculos delgados y grises, rematados a su vez por unas excrescencias que parecían flores, y en su parte inferior colgaban ocho antenas o palpos verdosos. La gran base del cuerpo cómico estaba horrelada por una sustancia gris, elástica y contráctil, que constituía el aparato locomotor de ese organismo. Sus movimientos, aunque inofensivos, me horrorizaban aún más que su apariencia. Resultaba mal sano ver unos objetos monstruosos comportándose como seres humanos. Sin embargo, esas criaturas estaban inequívocamente dotadas de inteligencia, se movían por las grandes habitaciones, cogían libros de los estantes y los llevaban a las mesas o viceversa. A veces escribían con presteza valiéndose de una curiosa varilla que empuñaban con las antenas verdosas de la parte inferior de la cabeza. Sus enormes pinzas les servían para coger los libros y también para comunicarse mediante un lenguaje, que consistía en una especie de castañeteo. Estos seres no usaban vestidos, pero llevaban unas bozas o alforjas colgando de la parte superior del tronco. Normalmente llevaban la cabeza y el miembro que la soportaba a la altura del vértice del cono, pero la bajaban y subían con frecuencia. Los otros tres grandes tentáculos, cuando se hallaban en estado de reposo, solían colgar a los lados del cono, retraídos hasta la mitad de su longitud. Por la velocidad con que leían, escribían y manejaban sus máquinas, en las mesas sabían varias de ellas que al parecer se relacionaban de algún modo con el pensamiento, saqué la conclusión de que su inteligencia era incomparablemente superior a la del hombre. Más tarde llegué a verlos en todas partes, pululaban en salones y corredores, manejaban sus máquinas en las criptas abovedadas, recorrían sus vastas carreteras a bordo de gigantescos vehículos en forma de barcos. Dejé de tenerles miedo, ya que resultaban perfectamente naturales en su medio ambiente. Luego empecé a ser capaz de percibir diferencias entre los distintos individuos. Algunos parecían sufrir cierta invalidez. Físicamente eran idénticos a los demás, pero sus gestos y costumbres los diferenciaban, no solo de la mayoría, sino incluso entre sí. Escribían sin cesar y, sin embargo, no utilizaban jamás los jeroglíficos curvilíneos tan característicos de los demás, sino una gran variedad de alfabetos. Con todo, no estoy muy seguro de esto, porque mis visiones habían perdido mucha nitidez. Me pareció que algunos empleaban nuestro habitual alfabeto latino. La mayoría de estos individuos enfermos, eso sí, trabajaba mucho más lentamente que sus congéneres. Durante mucho tiempo, yo era en mis sueños como una conciencia incorpórea, dotada de un campo visual más amplio de lo normal, que flotaba libremente en el espacio, aunque utilizaba para desplazarme los medios de transporte y las vías de acceso habituales en este mundo. Hasta agosto de 1915 no me empezó a atormentar el problema de mi existencia corporal, y digo atormentar porque, aunque de manera abstracta al principio, dicho problema se me planteó al reaccionar, horrible asociación, mi repugnancia a contemplar mi propio cuerpo con el contenido de mis sueños y visiones. Durante algún tiempo, mi principal preocupación en sueños había sido evitar la visión de mi propio cuerpo, y recuerdo cuánto agradecí entonces la total ausencia de espejos en aquellas extrañas habitaciones. Pero me sentía muy turbado por el hecho de que siempre veía las enormes mesas, cuya altura no sería inferior a tres metros y medio, como si mis ojos se encontrasen al mismo nivel, por lo menos, que su superficie. Y entonces comencé a sentir cada vez más la morbosa tentación de mirarme. Una noche, por fin, no pude resistir. A primer golpe de vista no vi absolutamente nada. Un momento después, supe por qué. Mi cabeza estaba situada al final de un cuello flexible de una longitud increíble. Encogiendo este cuello y mirando atentamente hacia abajo, distinguí una forma cónica y rugosa, iridiscente, cubierta de escamas, de unos cuantos metros de altura y otros tantos de diámetro de la base. Aquella noche desperté a medio Arham con mi alarido, al saltar como loco de los abismos del sueño. Solo después de repetir el mismo sueño, una y otra vez, durante semanas enteras, conseguí acostumbrarme a esta monstruosa visión de mí mismo. Comprové desde entonces que, en mis visiones, me movía corporalmente entre los demás seres desconocidos, que leía como ellos en los terribles libros o a los estantes interminables, y que pasaba horas enteras escribiendo, en grandes mesas, con un ponzón, manejado gracias a las antenas que me colgaban de la cabeza. En mi memoria perduraban retazos de lo que leí y escribí entonces. Estudié las crónicas horribles de otros mundos y otros universos. Tuve conocimiento de las vidas sin forma que palpitan más allá de todo el universo. Leí las historias de extraños seres que habían poblado el mundo en tiempos olvidados, y los anales de ciertas criaturas de prodigiosa inteligencia y de cuerpo grotesco, que lo habitarían millones de años después que muriese el último hombre. Asimismo leí capítulos enteros de la historia del hombre, cuyo contenido no sospecharía jamás un erudito de nuestros días. La mayoría de estos textos estaban escritos en los caracteres jeroglíricos que estudiaba yo con ayuda de unas máquinas zumbadoras, y que correspondía a un lenguaje verbal aglutinante de raíz diversa a la de cualquier idioma humano conocido. Había otros volúmenes que estaban redactados en lenguas distintas, igualmente desconocidas, que sin embargo, aprendí con el mismo método. De los idiomas utilizados en aquel mundo, había poquísimos que conociese yo. Las numerosas y muy expresivas ilustraciones intercaladas a veces en los textos y otras encuadernadas en volúmenes aparte, constituían para mí una ayuda inapreciable. Y si no recuerdo mal, durante toda aquella temporada, compaginé mis lecturas y estudios con la redacción en inglés de una crónica de mi propia época. Al despertar de tales sueños, sólo recordaba algunos detalles mínimos e inconexos de los idiomas desconocidos que había dominado. En cambio, en mi memoria quedaban flotando frases enteras de la historia que yo escribía en inglés. Aún antes de que mi personalidad vigil estudiase los casos similares al mío, o los viejos mitos de donde sin duda procedían los sueños, ya sabía yo que los seres de ese mundo onírico pertenecían a la raza más grande del mundo, a la raza que había conquistado el tiempo y había enviado espíritus exploradores a todas las eras del universo. Sabía también que yo había sido arrancado de mi época, mientras un intruso ocupaba mi cuerpo, y que algunos de los demás cuerpos cónicos alojaban mentes capturadas de manera similar. En mis sueños me comuniqué, mediante el castañeteo de mis pinzas, con los espíritus exiliados que procedían de todos los rincones del sistema solar. Había un espíritu que viviría en un futuro incalculablemente lejano, en el planeta que llamamos Venus, y otro que había vivido en uno de los satélites de Júpiter hace seis millones de años. Entre los moradores de la Tierra, conocí varios representantes de ciertas razas semi-vegetal y alada, de cabeza estrellada que había dominado la Antártida Paleocena, y un espíritu perteneciente al pueblo reptil de la legendaria Balusia, a tres de los seres peludos que habían adorado a Satoa, en Hiperbórea, antes de la aparición del género humano, a uno de los abominables Cho-choos, a dos de los arácnidos que poblarán la última edad de la Tierra, a cinco de la raza de coloéopteros, que sucederá inmediatamente al hombre, y a la cual un día, ante una amenaza insoslayable y terrible, la gran raza trasladaría en masa a sus espíritus más aventajados. Igualmente, conocí a varios individuos procedentes de distintas ramas de la humanidad. Tuve ocasión de conversar con el espíritu de Jiang Li, filósofo del cruel imperio del Shang Shang, que florecerá en el año 5000 de nuestra era, con el de un general de cierto pueblo moreno de cabeza enorme, que gobernó en África del sur, 50.000 años antes de Cristo, con el de un monje florentino del siglo XII, llamado Bartolomeo Corsi, con el de un rey del Omar, que reinó en aquel terrible país polar, 100.000 años antes de que los amarillos y nutos viniesen de oriente a someterlo. Conversé con el espíritu de Numsot, mago de los conquistadores negros, que invadirán el mundo en el año 16.000 de nuestra era, con el de un romano llamado Titus Sempronius Vlesius, que había sido cuestor en tiempos de Sila, con el de un egipcio de la decimocuarta dinastía llamado Kefnes, que me reveló el horrible secreto de Nierlazotep, con el de un sacerdote del reino central de Atlantis, con el de James Woodville, señor de Suffolk, en tiempos de Cromwell, con el de un astrónomo peruano del periodo perincaico, con el de un médico australiano, Nibel Kingston Brown, que morirá en el año 2518 de nuestra era, y con el de un achimago del reino de Ye, perdido en el Pacífico, con el de Teodótides, oficial greco-bactriano del año 200 antes de nuestra era, con el de un anciano francés del tiempo de Luis XVIII, llamado Pierre-Louis Montagnin, con el de Cromya, caudillo simeriano del año 15.000 antes de Jesucristo, y con varios otros, que no puedo retener los sorprendentes secretos y las turbadoras maravillas que me revelaron. Todas las mañanas me despertaba con fiebre. Cuando los datos aprendidos en sueño podían caer dentro del campo de la ciencia actual, me lanzaba desesperadamente a los libros para comprobar su veracidad o error. Los hechos tradicionalmente conocidos adquirían así nuevos y dudosos aspectos, y yo me maravillaba ante aquellas fantasías oníricas capaces de añadir detalles tan atinados y sorprendentes a la historia de la ciencia. Me estremecí ante los misterios que ocultaba el pasado, y temblé por las amenazas que el futuro nos depara. Prefiero no consignar aquí lo que insinuaban los seres post-humanos sobre el destino final de nuestra especie. Después del hombre vendría una poderosa civilización de escarabajos, de cuyos cuerpos se apoderarían los miembros más electos de la gran raza, cuando se abatiera sobre su mundo ancestral una terrible catástrofe. Después, al concluir el ciclo de la Tierra, sus espíritus emigrarían nuevamente a través del tiempo y el espacio, y se alojarían en los cuerpos de unos seres bulbosos y vegetales que habitan el planeta Mercurio. Pero aún después de su emigración, nacerían especies nuevas que se aferrarían patéticamente a nuestro planeta ya frío, y abrirían galerías hasta su mismo centro, antes del desenlace final. Entretanto, en mis sueños, impulsado en parte por mi propio deseo, y en parte por las promesas que se habían hecho de concederme mayor libertad de movimiento y más oportunidades de estudio, seguí escribiendo infatigablemente la historia de mi propia época, que habría de enriquecer la biblioteca central de la gran raza. Esta biblioteca se albergaba en una colosal estructura subterránea, próxima al centro de la ciudad. La llegué a conocer perfectamente gracias a mis frecuentes consultas y visitas. Concebido para durar tanto como la misma raza que lo construyera, y para resistir las más violentas convulsiones de la Tierra, este titánico archivo sobrepasaba todos los demás edificios en tamaño y solidez. Los documentos, escritos e impresos en grandes hojas de una especie de celulosa extraordinariamente resistente, estaban encuadernados en volúmenes que se abrían por su parte superior y se guardaban en estuches individuales de un material grisáceo, inoxidable e increíblemente ligero. Cada estuche estaba decorado con motivos matemáticos y llevaba el título grabado en los jeroglíficos curvilíneos de la gran raza. Los volúmenes así protegidos estaban ordenados en hileras de cofres rectangulares, fabricados con el mismo metal inoxidable que se cerraba mediante un complicado sistema de cerrojos. La historia que yo estaba escribiendo tenía ya asignado un lugar en uno de los cofres de la parte inferior, reservada a los vertebrados, en la sección dedicada a las civilizaciones de la humanidad y de las razas reptilianas y peludas que la habían precedido en nuestro planeta. Ningún sueño me proporcionó un cuadro completo de la vida cotidiana de ese mundo. Sólo capté retazos brumosos e inconexos que ni siquiera guardaban orden de sucesión. Tengo, por ejemplo, una idea muy imprecisa de la forma en que se desarrollaba mi propia vida en el mundo de los sueños. Sin embargo, me parecía que tenía una gran habitación de piedra para mi uso personal. Mis limitaciones como prisionero fueron desapareciendo gradualmente, de forma que algunas noches soñé que viajaba por las titánicas calzadas de la selva y que visitaba ciudades extrañas y exploraba las enormes torres sin ventanas, las torres negras y ruinosas que tan extraordinario terror inspiraban a la gran raza. Hice también largos viajes por mar en unos buques inmensos de muchas cubiertas e increíble velocidad, y expediciones por regiones salvajes en cohetes aerodinámicos de propulsión eléctrica. Más allá del vasto y cálido océano, se alzaban otras ciudades de la gran raza, y en un lejano continente vi los toscos poblados de unas criaturas aladas de negro hocico, que evolucionarían como estirpe dominante cuando la gran raza hubiese enviado a sus espíritus más selectos hacia el futuro para huir del horror que amenazaba. Los paisajes siempre llanos se caracterizaban por su verdor fresco y exuberante. Las pocas colinas que se destacaban eran bajas, y a menudo de naturaleza volcánica. Podría escribir libros enteros sobre los animales que poblaban aquel mundo. Todos eran salvajes, puesto que el elevado nivel técnico de la gran raza había suprimido los animales domésticos, y permitía una alimentación enteramente vegetal o sintética. Toscos reptiles de gran tamaño surgían vacilantes de las ciénagas brumosas, agitaban sus alas en una atmósfera densa y pesada, o surcaban los lagos y los mares. Entre ellos, me pareció reconocer prototipos arcaicos y rudimentarios de los pterodáctilos, laberintodontos, plesiosaurios y demás dinosaurios conducidos por la paleontología. No descubrí aves ni mamíferos. En tierra y en las ciénagas rebullían serpientes, lagartos y cocodrilos, y los insectos zumbaban incesantemente entre la lujuriante vegetación. Mar afuera, unos monstruos insospechados lanzaban altas columnas de espuma al cielo vaporoso. En una ocasión descendía al fondo del océano en un submarino gigantesco provisto de proyectores que permitían contemplar unas torpes criaturas acuáticas de pavorosa magnitud y ruinas de arcaicas ciudades sumergidas. Allá, en los abismos más oscuros, abundaban también corales, peces, crinoideos, brachiópodos y un sinfín de formas de vida. En mis sueños saqué muy poco en claro sobre la fisiología, psicología, costumbres e historia de la gran raza. Gran parte de las observaciones que aquí hago han sido deducidas de mis estudios más que de mis sueños propiamente dichos. En efecto, llegó el momento en que mis lecturas e investigaciones rebasaron mis sueños en muchos aspectos, de suerte que en ocasiones no eran más que una corroboración de lo que había estudiado. La época en que se situaban mis sueños correspondía al final de la era paleozoica, o principios del mesozoico, hace unos 150 millones de años. Los cuerpos ocupados por la gran raza no correspondían a ningún estudio evolutivo conocido por la ciencia. Sin duda eran eslabones perdidos que no habían dejado descendencia en nuestro planeta. Biológicamente poseían una estructura orgánica homogénea y diferenciada, a mitad de camino entre el vegetal y el animal. Su actividad celular y metabólica era de tales características que apenas sentían fatiga si no necesitaban dormir. El alimento ingerido mediante unos apéndices rojos en forma de trompeta, que se alojaba en uno de sus tentáculos retráctiles, era semilígido y en nada se parecía a los animales hoy existentes. Solo poseían dos órganos de los que llamamos nosotros sensoriales, la vista y el oído. Este último se localizaba en unas excresencias parecidas a flores que les crecían en la parte superior de la cabeza. Pero, además, poseían muchos otros sentidos, incomprensibles para mí, que nunca sabían utilizar correctamente los espíritus cautivos que habitaban sus cuerpos. Sus tres ojos estaban situados de tal modo que les proporcionaba un campo visual mucho más amplio que el nuestro. Su sangre era una especie de licor verde oscuro muy espeso. Carecían de sexo. Se reproducían por medio de semillas esporas que llevaban formando racimos cerca de la base, que germinaban solamente bajo el agua. Para el desarrollo de sus crías utilizaban grandes estanques de escasa profundidad. Debo señalar a este respecto que, en razón de la longevidad de esa raza, unos 400 o 500 por término medio, solo permitía la germinación de un número muy limitado de esporas. Las crías defectuosas eran eliminadas tan pronto como se manifestaba su anomalía. Al carecer de tacto e ignorar el dolor, reconocían la enfermedad y la proximidad de la muerte mediante síntomas accesibles a la vista y al oído. El muerto se incineraba en medio de grandes ceremonias. De cuando en cuando, como he dicho anteriormente, un espíritu sagaz escapaba de la muerte proyectándose hacia el futuro. Pero tales casos no eran frecuentes. Cuando esto ocurría, el espíritu desposeído era tratado con suma benevolencia hasta la total desintegración de su recién adquirida morada. La gran raza constituía una sola nación, aunque de características muy variadas, según las regiones. Estaba dividida en cuatro provincias que únicamente tenían de común las instituciones fundamentales. En todas ellas imperaba un sistema político y económico que recordaba a nuestro socialismo, aunque con cierto matiz fascista. La riqueza se distribuía racionalmente. El poder ejecutivo lo detentaba a una pequeña junta de gobierno elegida mediante votación por los ciudadanos capaces de superar ciertas pruebas psicológicas y culturales. La estructura de la familia era sumamente laxa, aunque se reconocía la existencia de ciertos vínculos entre los individuos del mismo linaje y los jóvenes eran educados generalmente por sus padres. Sus semejanzas con las actitudes e instituciones humanas se ponían de relieve en el terreno del pensamiento abstracto y en lo que tienen de común todas las formas de vida orgánica. Se parecían igualmente a nosotros en aquello que nos habían copiado, ya que la gran raza sondeaba el futuro para sacar de él lo que le conviniese. La industria, mecanizada en alto grado, exigía muy poco tiempo de cada ciudadano. Las horas libres, que eran muchas, se empleaban en actividades intelectuales y estéticas de todas clases. Las ciencias habían alcanzado un nivel increíble y el arte era un componente esencial de la vida, aunque en el periodo de mis sueños comenzaba ya a declinar. La tecnología se veía enormemente estimulada por la constante lucha por la supervivencia y por la necesidad de proteger los edificios de las grandes ciudades contra los prodigiosos cataclismos geológicos de aquellos días preingenios. El índice de criminalidad era sorprendentemente bajo. Una policía eficaz se encargaba de mantener el orden. Los castigos oscilaban entre la pérdida de los privilegios y la pena de muerte, pasando por el encarcelamiento y lo que llamaban penalización emocional. La justicia nunca se administraba sin estudiar minuciosamente los motivos del criminal. Las guerras eran poco frecuentes, pero terribles y devastadoras. Durante los últimos milenios, aparte de algunas guerras civiles, llevaron a cabo grandes expediciones bélicas contra los primordiales, alados y de cabeza estrellada, que ocupaban las regiones antárticas. Había un ejército enorme, pertrechado, con unas terribles armas eléctricas parecidas a nuestras actuales cámaras fotográficas, que se mantenían siempre alerta por si surgiera una amenaza concreta que jamás se mencionaba, pero relacionada, evidentemente, con las negras ruinas sin ventanas y las trampas selladas de los subterráneos. Jamás confesaban abiertamente el horror que inspiraban aquellas ruinas de basalto y aquellas trampas. A lo sumo se referían a esos lugares prohibidos de manera recelosa. Era igualmente significativo el hecho de que no encontrara ninguna referencia a este temor en los libros que pude consultar. Creo que era el único tabú de la gran raza, y me dio la impresión de que tenía alguna relación, no sólo con las luchas pasadas, sino también con ese peligro futuro que un día forzaría a la gran raza a enviar al futuro sus espíritus más elevados. Todo era confuso en mis sueños, pero este asunto en particular estaba envuelto en sombras aún más desorientadoras. Por otra parte, las crónicas lo eludían, o habían eliminado de ellas, por alguna razón, toda referencia a esta cuestión. En mis sueños, como los demás, no era posible descubrir pista alguna. Los miembros de la gran raza silenciaban el problema, de manera que lo único que sabía, era lo que me habían contado algunas mentes cautivas de singular perspicacia. Según me dijeron, lo que tanto terror inspiraba a la gran raza, eran ciertos seres espantosos y arcaicos, parecidos a los pólipos, que llegaron desde unos universos inconmensurablemente distantes, y dominaron la Tierra y otros tres planetas más del sistema solar, hace 600 millones de años. Poseían una constitución sólo parcialmente material, según lo que nosotros entendemos por materia, y su tipo de conciencia y medios de percepción, difería muchísimo de los de cualquier organismo terrestre. Por ejemplo, carecían de vista, por lo que su mundo perceptible era una extraña mezcla de impresiones no visuales. Sin embargo, estas entidades eran lo bastante corpóreas para manejar objetos materiales cuando se hallaban en aquellas zonas cósmicas donde había materia, y necesitaban alojamiento de un tipo muy peculiar. Aunque sus sentidos podían atravesar todas las barreras materiales, su propia sustancia no poseía esta facultad. Determinados tipos de energía eléctrica podían destruirlas totalmente. Podían desplazarse por el aire, a pesar de carecer de alas, o de cualquier otro medio de vuelo. Sus mentes eran de tal índole, que la gran raza no había podido efectuar con ellas ningún intercambio. Cuando estas criaturas llegaron a la Tierra, construyeron poderosas ciudades de basalto con grandes torres sin ventanas, y devoraron todos los seres vivos que encontraron. Entonces fue cuando llegaron los espíritus de la gran raza, procedentes de aquel oscuro mundo transgaláctico que, según las turbadoras y discutibles arcillas de Aldón, recibe el nombre de Yit. Merced a su prodigiosa técnica, no les fue difícil a los recién llegados sojuzgar a las voraces criaturas y recluirlas en las cavernas subterráneas que, comunicadas con sus torres de basalto, habían comenzado a habitar. Luego sellaron las entradas, y abandonando a su suerte a las criaturas ancestrales, ocuparon la mayoría de sus grandes ciudades y conservaron algunos de sus edificios principales, por temor más que por indiferencia o interés científico o histórico. Pero con el transcurso del tiempo, se comenzaron a percibir ciertos signos ominosos de que las entidades prisioneras crecían en fortaleza y número, y ensanchaban su mundo inferior. En algunas ciudades remotas habitadas por la gran raza, y en ciertos pueblos abandonados, lugares en que el mundo subterráneo no había sido sellado o carecía de una vigilancia eficaz, se llegaron a producir irrupciones esporádicas que revistieron un carácter especialmente horrible. Después de aquellos conatos e invasión, adoptaron mayores precauciones y cerraron casi todos los accesos a las regiones inferiores. En algunas bocas de entrada se colocaron trampas selladas, con objeto de disponer de ciertas ventajas estratégicas sobre los monstruos, en caso de que consiguieran surgir por algún lugar inesperado. Las irrupciones de estas criaturas debieron de ser espantosas, ya que habían llegado a modificar de forma permanente la psicología de la gran raza, a la que inspiraban tal horror que ninguno de sus miembros atrevía a hacer comentarios sobre ellos. Por mucho que quise, no pude obtener ni la menor descripción de su aspecto. A lo sumo, se hacían alusiones veladas a su proteica plasticidad, y a que atravesaban temporadas en que se hacían visibles. En una ocasión, alguien insinuó que eran capaces de dominar los vientos y utilizarlos con fines bélicos. Parece ser que con estos seres se asociaban también ciertos ruidos sibilantes, y determinadas huellas de pies enormes, dotados de cinco dedos, que aparecieron en algunos parajes desolados. Era evidente que el futuro cataclísmico, tan desesperadamente temido por la gran raza, cataclismo que un día arrojaría millones de espíritus superiores a los abismos del tiempo, para invadir los cuerpos extraños de una especie aún no existente, se relacionaba con una última irrupción victoriosa de los seres primordiales encarcelados. Mediante sus proyecciones espirituales en el tiempo, la gran raza había pronosticado un horror tal, que supondría una insensatez todo intento de afrontarlo. Los aqueos estarían motivados por el deseo de venganza, más que por el intento de reconquistar el mundo exterior, como demostraba la historia posterior del planeta. Los espíritus sucesores de la gran raza vivirían sin que su paz se viera turbada por las entidades primordiales. Quizás estos seres se habituasen a los abismos inferiores de la Tierra y, puesto que la luz nada significaba para ellos, los preferiesen a la superficie, siempre castigada por las tempestades. Quizás también se fuese debilitando en el transcurso de los milenios. Pero fuere cual fuese la causa, se sabía que, para cuando los espíritus de la gran raza encarnasen en los escarabajos post-humanos, la terrible amenaza habría desaparecido por completo. Entretanto, no obstante la radical eliminación del tema en conversaciones y documentos, la gran raza mantenía una prudente vigilada armada. Y siempre, en todo momento, la sombra de terror se cernía en torno a las trampas selladas y las antiquísimas torres sin ventanas. Ese es el mundo del que cada noche mis sueños me traían un caos de imágenes confusas. No me creo capaz de dar una idea exacta del horror y del espanto que tales imágenes despertaban en mí, entre otras cosas porque lo que sentía yo dependía de algo intangible y puramente subjetivo, la viva apariencia de pseudo-recuerdos. Como he dicho, mis estudios me fueron protegiendo gradualmente contra esa impresión, puesto que me suministraban toda clase de explicaciones racionales e interpretaciones psicológicas. Esta beneficiosa influencia se vio fortalecida por la costumbre que engendra siempre en la repetición. A pesar de todo, el terror vago y solapado me envolvía de cuando en cuando. Pero no me hundía en él como antes, y a partir de 1922 inicié una vida normal de trabajo y esparcimiento. Con el paso de los años empecé a pensar que mi experiencia, junto con los casos clínicos y los mitos emparentados con el tema, deberían ser resumida y publicada en beneficio de la ciencia. Por esa razón preparé una serie de artículos que referían brevemente todo el asunto y los ilustré con bocetos rudimentarios de las formas, escenas, motivos ornamentales y jeroglíficos que recordaba de mis sueños. Estos artículos aparecieron periódicamente durante los años 1928 y 1929 en la revista de la Sociedad Americana de Psicología, pero no llamaron grandemente la atención. Entretanto, seguía tomando nota de mis sueños con el mismo interés, aun cuando el material que se había amontonado adquiría dimensiones francamente excesivas. El 10 de julio de 1934, la Sociedad de Psicología, me remitió una carta que vino a ser el preludio al último acto de esta experiencia enloquecedora. Traía matasellos de Pilbarra, Australia Occidental, y su remitente resultó ser un ingeniero de minas sumamente acreditado. El sobre contenía unas fotografías muy curiosas y una carta cuyo texto reproduciré íntegramente, con el fin de que todos los lectores comprendan el tremendo efecto que produjo en mí. Durante algún tiempo permanecí en tal estado de perplejidad que no supe qué hacer. Aunque más de una vez se me había ocurrido que aquellas leyendas debían de tener alguna base real en qué apoyarse, no por ello estaba preparado para enfrentarme, de repente, nada menos que con una reliquia tangible de ese mundo perdido en la noche de los tiempos. Allí, en aquellas fotografías, sobre un fondo arenoso y con frío e incontrovertible realismo, se veían unos bloques de piedra, erosionados, roídos por las aguas, desgastados por las tempestades, pero perfectamente reconocibles. Eran los sillares, convexos en la cara superior, cóncavos en la inferior, de las murallas gigantescas de mis sueños. Al examinar las fotografías con una lupa, descubrí en aquellas piedras los restos medio borrados de motivos ornamentales y jeroglíficos curvilíneos, tan horriblemente significativos para mí. Pero aquí reproduzco la carta que ya es elocuente por sí misma. Muy señor mío, una reciente conversación con el Dr. Ian Boyle de Perth, junto con los artículos publicados por usted, me han decidido escribirle una carta para ponerla al corriente de lo que he visto en el gran desierto arenoso, situado en el este de nuestros distritos auríferos. A juzgar por sus referencias a ciertas leyendas que hablan de ciudades construidas con sillares y clópeos hornados, con extraños dibujos y jeroglíficos, debo haber realizado un descubrimiento muy importante. Los obreros indígenas siempre han hablado mucho de unas grandes piedras marcadas. Parece que sienten gran temor hacia ellas y les relacionan de algún modo con sus antiguas tradiciones sobre Budai, gigantesco anciano que, según ellos, duerme desde hace muchos siglos bajo tierra, con la cabeza apoyada sobre uno de sus brazos y que algún día despertará y devorará al mundo. En algunos relatos muy antiguos y casi olvidados, se mencionan enormes habitáculos subterráneos, construidos con grandes piedras, de los que nacen unos pasadizos que conducen a regiones cada vez más profundas, donde han sucedido cosas horribles. Los obreros indígenas pretenden que, una vez, un grupo de guerreros furtivos de una batalla se introdujo por uno de esos pasadizos y no volvió a salir. Poco después de su desaparición, surgió un viento horrible por la boca de la galería, pero estos relatos, por lo general, suelen ser poco fidedignos. Lo que tengo que decirle es mucho más positivo. Hace dos años, con motivo de unas prospecciones que tuvimos que efectuar a 800 kilómetros al este del desierto, descubrí numerosos bloques de piedra labrada, muy erosionados, cuyo volumen sería aproximadamente de 100 por 60 por 60 centímetros. Al principio no logré ver ninguna de las señales de que hablan mis obreros, pero al examinarlos con más detenimiento, descubrí unas líneas profundamente cinceladas, todavía visibles a pesar de la erosión. Eran unas curvas singulares que se ajustaban a lo que los indígenas habían tratado de explicar. Abrí unos 30 o 40 bloques, en un área de medio kilómetro a la redonda, algunos de ellos estaban casi totalmente enterrados en la arena. A continuación inspeccioné el lugar, haciendo un cuidadoso reconocimiento con mis instrumentos. De los 10 o 12 bloques que me parecieron más característicos, saqué varias fotografías. Las incluyo en la carta para que usted se forme una idea. Di cuenta de mi descubrimiento al gobierno de Perth, pero no me han contestado. Poco después conocí al Dr. Boyle, quien había leído sus artículos en la revista de la Sociedad Americana de Psicología y, en el curso de una conversación, mencioné las citadas piedras. Enseguida se interesó por aquello, y, cuando le enseñé las fotos, me dijo muy excitado que las piedras y las señales eran exactamente iguales a las que usted describía. Fue él quien pensaba haberla escrito a usted, pero lo ha ido dejando. Mientras tanto, me envió las revistas en donde aparecieron sus artículos. Por sus dibujos y descripciones, me he dado cuenta de que mis piedras son, sin ninguna duda, de la misma naturaleza que las citadas por usted, como podrá apreciar en las fotos que le envío. Más adelante se lo ratificará el Dr. Boyle en persona. Comprendo lo importante que todo esto es para usted. No cabe duda de que nos hallamos ante las ruinas de una civilización desconocida y anterior a cualquier otra, que ha servido de base a las leyendas que usted cita. Como ingeniero de las minas tengo conocimiento de geología y puedo asegurarle que estos bloques son tan incalculablemente antiguos, que me llenan de pavor. En su mayor parte son de arenisca y granito, pero uno de ellos está formado casi con toda seguridad por una especie de cemento u hormigón. Todos ellos muestran las huellas profundas de la acción del agua, como si esta parte del mundo hubiera permanecido sumergida durante muchos siglos, para emerger nuevamente después. Esto supone cientos de miles de años o quizás más. No quiero pensarlo. En vista del interés con que usted ha investigado las leyendas y todo lo que con ellas se relaciona, no dudo que le interesará realizar una expedición al desierto para efectuar excavaciones. El Dr. Boyle y yo estamos dispuestos a colaborar en este trabajo si usted o alguna organización puede aportar los fondos necesarios para esta empresa. Podemos conseguir una docena de mineros para llevar a cabo los trabajos de excavación. No hay que contar con los indígenas ya que sienten un temor casi obsesivo hacia ese lugar. Boyle y yo no hemos revelado nada a nadie porque consideramos que es usted, naturalmente, a quien corresponde la prioridad de cualquier descubrimiento u honor. Desde Pilbarra y en Tractor podremos tardar unos cuatro días en llegar a la zona de las excavaciones. El Tractor es el medio de locomoción que empleamos para transportar nuestros aparatos. El punto exacto al que debemos dirigirnos está situado en el suroeste de la carretera de Warburton, construida en 1873 y a unos 200 kilómetros al sudeste de Joan Spring. También podríamos embarcar la impedimenta y remontar el curso del río de Grey en lugar de partir de Pilbarra, pero todo esto puede hablarse más tarde. Las piedras están situadas sobre poco más o menos a 22 grados 3 minutos 14 segundos latitud sur y 125 grados 0 minutos 39 segundos longitud este. El clima es tropical y las condiciones de vida en el desierto son muy duras. Si usted cree, podemos mantener correspondencia acerca de este tema. Por mi parte, estoy verdaderamente deseoso de colaborar en cualquier proyecto que usted decida emprender. Después de haber leído sus artículos, me siento hondamente impresionado por el alcance de todo este asunto. El Dr. Boyle le escribirá más adelante. Si desea usted comunicarse rápidamente conmigo, puede caligrafiar a Perth. Con la esperanza de recibir prontas noticias de usted, le saluda atentamente Robert B. F. McKenzie. Los resultados inmediatos de esta carta pueden deducirse por la empresa. Tuve la suerte de conseguir apoyo económico de la Universidad Mishkatonic. Por su parte, el Sr. McKenzie y el Dr. Boyle resolvieron hábilmente todos los problemas que se plantearon en la lejana Australia. No quisimos dar demasiadas explicaciones a los periodistas sobre nuestros propósitos, ya que el asunto podía prestarse a comentarios o carrones por parte de la prensa sensacionalista. Tan solo se dijo que partíamos para investigar ciertas ruinas que acababan de descubrirse en alguna parte de Australia. En otra crónica se dio cuenta de nuestros preparativos. Me acompañarían el profesor William Deere, del Departamento de Geología de la Universidad, que había sido jefe de la expedición a la Antártida organizada por nuestra universidad en 1930-1931, Ferdinand C. Ashley, del Departamento de Historia Antigua, y Tyler M. Freeborn, del Departamento de Antropología. Vendría además mi hijo Wingate. El Sr. McKenzie vino a Arham a primeros de 1935 y colaboró en nuestros últimos preparativos. Resultó ser un hombre de unos 50 años, extraordinariamente competente y afable, muy culto también y, sobre todo, muy acostumbrado a viajar por Australia. Había dejado varios tractores esperándonos en Bilbarra, y fletamos un pequeño vapor para remontar el río hasta dicha localidad. Íbamos equipados para efectuar una excavación seria y metódica. Pretendíamos examinar hasta la menor partícula de arena, sin alterar la posición de ninguno de los objetos que descubriésemos. Zarpamos de Boston, a bordo de Lexington, el 28 de marzo de 1935. Tuvimos un viaje apacible. Atravesamos el Atlántico y el Mediterráneo, cruzamos el Canal de Suez y recorrimos el Mar Rojo y el Océano Índico, hasta llegar a nuestro punto de destino. La costa baja y arenosa de Australia Occidental me deprimió. También me produjo una impresión desagradable la pequeña localidad minera, lo mismo que la desolada zona aurífera donde cargamos los tractores. El Dr. Boyle, que salió a esperarnos, era un hombre maduro, agradable e inteligente. Sus conocimientos de psicología le permitieron entablar largas e interesantes discusiones con mi hijo y conmigo. Cuando finalmente se puso en marcha nuestra expedición, compuesta de 18 miembros, por las áridas extensiones de arena y rocas, todos nos sentimos llenos de esperanza y ansiedad. El viernes 31 de mayo, badeamos un afluente del río de Grey, y nos adentramos en el reino de la absoluta desolación. A medida que avanzábamos por aquella región, que había sido escenario del mundo ancestral de mis leyendas, me empezó a dominar un auténtico terror. Era como si los sueños turbadores y los pseudo-recuerdos me acosaran allí con fuerza renovada. El lunes 3 de junio, vimos por primera vez los bloques medio enterrados. No puedo describir la emoción con que toqué con mis manos un fragmento de aquella sillería ciclópea, idéntica en todos los conceptos a la de los edificios soñados. En su superficie había huellas inequívocas del chincel, y me estremecía a reconocer el diseño curvilíneo que, después de tantos años de atormentadas pesadillas y de búsquedas penosas, se ve convertido en un símbolo de error. Al cabo de un mes de excavaciones, habíamos sacado a la luz 1.250 bloques, unos más desgastados que otros. En su mayoría se trataba de megalitos, convexos por arriba y cóncavos por abajo. Había otros de menor tamaño, más planos y de superficie lisa, que tenían forma cuadrada u octogonal, como los de los pavimentos de mis sueños. Por último, también descubrimos unos pocos bloques curvados, extraordinariamente sólidos, que bien podrían proceder de bóvedas o arquivoltas, o tal vez de arcos que enmascaran unos ventanales redondos. A medida que avanzábamos en la excavación, ahondando en dirección noreste, descubríamos más bloques sueltos, pero no tropezamos con ningún rastro de construcción. El profesor Deer estaba impresionado por la desmesurada edad de aquellas piedras, en las que Freeborn halló ciertos símbolos que parecían coincidir con algunas leyendas papúes y polinesias, de tiempo inmemorial. El estado en que se hallaba los bloques y lo enormemente esparcidos que estaban, hacían pensar en abismos vertiginosos de tiempo y cataclismos geológicos de cósmica violencia. Disponíamos de una avioneta, y mi hijo Wingate la utilizaba para inspeccionar, desde alturas diferentes, el inmenso desierto de roca y arena, en busca de contornos o desniveles de terreno que denotasen la presencia de nuevos bloques o estructuras arquitectónicas. Sus resultados fueron, sin embargo, negativos, pues siempre que creía haber observado algún indicio interesante, al día siguiente se encontraba con que había desaparecido, a consecuencia de los movimientos de la arena arrastrada por el viento. Una o dos de estas pistas efímeras, no obstante, me afectaron desagradablemente. Era como si armonizaran horriblemente con algo que había soñado o había leído, aunque no lograba recordar que. Y se me despertó una tremenda sensación de familiaridad que me hizo mirar con recelo aquel terreno estéril y abominable. En la primera semana de julio empecé a sentir una inexplicable mezcla de emociones ante los parajes que se extendían al nordeste del campamento. Era horror y curiosidad, y algo más. Era como una ilusión desconcertante y tenaz de que todo aquello me era conocido. Traté de quitarme esa acidez de la cabeza con toda clase de argumentos psicológicos. También empecé a padecer de insomnio, pero esto casi me alegró, porque durmiendo menos, tenía menos tiempo para soñar. Adquirí la costumbre de dar largos paseos de noche, yo solo por el desierto. Solía dirigirme a donde mis extraños y nuevos impulsos me empujaban inconscientemente, hacia el norte o el nordeste. Durante estos paseos me tropezaba a veces con restos casi sepultados de antiguas sillerías. Aunque en esta zona se veían menos bloques que en el lugar donde habíamos empezado nuestros trabajos, estaba seguro de que debían abundar bajo tierra. El terreno era más accidentado que en nuestro campamento, y soplaban con fuerza unos vientos que arrastraban las dunas, dejando al descubierto porciones de rocas antiguas para ocultarlas después. Yo estaba ansioso por iniciar las excavaciones en esta zona y, al mismo tiempo, tenía miedo de lo que pudiéramos descubrir. Bien claro veía que mi nerviosismo empeoraba inexplicablemente. Como muestra de mi pésimo equilibrio mental, citaré la extraña reacción que tuve ante un singular descubrimiento que hice en uno de mis paseos nocturnos. Fue la noche del 11 de julio. La luz de la luna inundaba el paisaje con su misteriosa palidez sobrenatural. Esa noche me alejé algo más que de costumbre y descubrí una piedra grande, muy distinta de los bloques que habíamos desenterrado hasta entonces. Estaba casi totalmente sepultada. Me agaché y aparté la arena con las manos, y luego la examiné atentamente a la luz de mi linterna. A diferencia de los demás sillares, éste estaba tallado de ángulos perfectamente rectos, sin superficies cóncavas ni convexas. Parecía de basalto, no de granito, ni de arenisca u hormigón, como los otros. Súbitamente me incorporé. Di la vuelta y eché a correr a toda velocidad hacia el campamento. Fue una huida completamente inconsciente y racional, y sólo cuando estuve cerca de mi tienda comprendí por qué había huido. Entonces descubrí el motivo de mi horror. Con piedras como aquella había soñado yo. Ayer se referían también las leyendas ancestrales, y siempre aparecían vinculadas a los más espantosos horrores de aquella remota edad legendaria. La piedra había formado parte de las ruinas basálticas que inspiraban a la fabulosa gran raza Un Santo Temor. Era un vestigio de aquellas altas torres sin ventanas que construyeron las terribles criaturas semimateriales, las que dominaban los vientos, que luego fueron confinadas en los abismos inferiores, bajo losas selladas y vigiladas día y noche. Permanecí sin poderme dormir hasta el alba. Al aclarar el día, comprendí que era necio dejarme dominar por la sombra de una quimera imposible. En vez de asustarme, debería haber sentido entusiasmo ante un descubrimiento capital. Al levantarnos todos, conté a los demás mi hallazgo. Deere, Freeburn, Boyle, mi hijo y yo salimos a ver el extraño bloque, pero sufrimos una decepción. Yo no podía precisar el lugar exacto de la piedra, y el viento había alterado por completo. El paisaje, de dunas arenosas. Llego ahora a la parte crucial de mi aventura, la más difícil de relatar, puesto que ni siquiera estoy completamente seguro de que sea cierta. A veces siento la penosa convicción de que no fue un sueño ni una pesadilla, y es esa duda, precisamente, a vida cuenta de las trascendentales consecuencias que implicaría mi experiencia de ser efectivamente real, la que me impulsa a escribir esta relación. Mi hijo, que es un psicólogo competente y que además ha estudiado el asunto a fondo y con cariño, podrá juzgar mejor que nadie lo que voy a decir. Permítaseme antes que nada contar una serie de hechos que mis compañeros de expedición pueden corroborar. En la noche del 17 al 18 de julio, después de un día ventoso, me retiré temprano, pero no pude dormirme. Poco después de las 11 decidí salir a dar un paseo. Como de costumbre, impulsado por mi extraña desazón, enderecé mis pasos hacia el nordeste. Al abandonar el campamento me crucé con uno de nuestros mineros, un australiano llamado Tupper, y nos saludamos. La luna, en cuarto menguante ya, brillaba en el cielo claro e inundaba aquellas arenas ancestrales con un resplendor lívido, leproso, que para mí tenía cierto matiz de perversidad. Ya no hacía viento y, hasta unas cinco horas después, no se volvió a levantar el más ligero soplo, como pueden atestiguar Tupper y los otros que me vieron caminar por las dunas, en dirección nordeste. A eso de las tres y media de la madrugada, se levantó un furioso vendaval, que despertó a todo mundo y derribó tres tiendas. El cielo estaba despejado, y el desierto brillaba aún bajo el resplandor enfermizo de la luna. Cuando mis compañeros de expedición fueron a reconocer las tiendas, notaron mi ausencia, pero conociendo mi costumbre de pasear, no se alarmaron. No obstante, tres de nuestros hombres, precisamente australianos los tres, dijeron que notaban algo siniestro en el ambiente. Mackenzie le explicó al profesor Freeborn que tales presentimientos se debían a la influencia de ciertas supersticiones de los nativos relacionadas con los fuertes vientos que, de tarde en tarde, azotaban las arenas bajo un cielo claro. Según murmuraban, tales vientos surgían de grandes cabañas subterráneas de piedra, donde habían sucedido cosas terribles, y sólo soplaban en las profundidades de las grandes piedras marcadas. A eso de las cuatro cesó el viento tan repentinamente como había empezado, dejando unas dunas de formas insólitas y nuevas. Eran las cinco pasadas. La luna hinchada y fungosa se hundía ya en el occidente cuando me presenté en el campamento, tambaleante, sin sombrero, sin linterna, con las ropas desgarradas y el rostro arañado y cubierto de sangre. La mayoría de los hombres se habían vuelto a acostar. Sólo el profesor Dyer estaba afuera, fumando en pipa delante de su tienda. Al verme en aquel estado, llamó al Dr. Boyle, y entre los dos me acostaron en mi tienda. Mi hijo se despertó al oír el alboroto y se unió inmediatamente a ellos. Entre los tres me obligaron a permanecer echado hasta que cogiera el sueño. Pero no pude dormir. Me hallaba en un estado de excitación extraordinario. Lo que me había sucedido en nada se parecía a mis experiencias anteriores. Más tarde insistí en relatárselo. Les conté que, después de caminar un rato, me sentí cansado y decidí tumbarme en la arena y dormir un poco. Les dije que entonces estuve unos sueños aún más espantosos que los de otras veces, y al despertarme violentamente repentino huracán, mis nervios sobreexcitados estallaron. Huí, preso de pánico, tropezando con las piedras medio enterradas, cayendo al suelo a cada paso y destrozándome las ropas de ese modo. Debí quedarme dormido mucho tiempo. De ahí mi larga ausencia. Gracias a un enorme esfuerzo de voluntad conseguí no traicionarme. Así, pues, nada dije que pudiera hacerles sospechar algo fuera de lo normal. Si les indiqué, en cambio, que era necesario cambiar todos los planes de trabajo y no seguir excavando en dirección nordeste. Las razones que aduje eran bien inconsistentes. Dije que en esa dirección había muy pocos bloques, que no convenía contrariar a los mineros supersticiosos, que quizá la universidad redujera su subvención y otros muchos desatinos y mentiras. Como es natural, nadie prestó la menor atención a tales argumentos, ni siquiera a mi hijo, cuya preocupación por mi salud era evidente. Al día siguiente me levanté y estuve pagando por el campamento, pero no tomé parte en las excavaciones. A causa de mi estado de nervios, decidí regresar a casa lo antes posible, y mi hijo me prometió llevarme en la avioneta hasta Perth, a casi dos mil kilómetros al sudoeste, en cuanto hubiera inspeccionado la región, que yo no quería de ninguna manera que se inspeccionara. Se me ocurrió que, si lo que yo había contemplado estaba todavía a la vista, tal vez aquello podía servir de advertencia a mis compañeros, a una costa de hacer yo el ridículo. Era muy probable que me secundaran los mineros, tan empapados de supersticiones locales. Accediendo a mis deseos, mi hijo sobrevoló esa tarde todo el terreno, por donde había paseado yo la noche anterior, pero ya no había nada anormal. Lo mismo que había sucedido con el bloque de basalto, sucedió esta vez. La arena había borrado toda señal de mi descubrimiento. Por un instante casi lamenté haber perdido cierto objeto espantoso en mi huida, pero ahora sé que debo dar gracias a Dios por ello, ya que, así, aún me cabe la posibilidad de explicar mi terrible aventura como una simple ilusión, sobre todo si, como espero fervientemente, no consiguen encontrar jamás ese abismo diabólico. Wingate me llevó a Perth el 20 de julio, pero no quiso abandonar la expedición y regresó al desierto. Estuvimos juntos hasta el 25 de julio, día en que el vapor zarpó con rumbo a Liverpool. Ahora, en el camarote de Lempres, después de mucho meditarlo, he decidido que al menos mi hijo se entere de todo. Hasta aquí he hablado de hechos sabidos, de hechos que se pueden corroborar. He querido exponerlos de este modo para salir al paso de cualquier eventualidad. Ahora contaré, lo más brevemente posible, lo que yo viví y sentí aquella noche, cuando me ausenté del campamento. Con los nervios de punta, dominado con perversa ansiedad que me impulsaba hacia el nordeste, caminé bajo el resplandor maléfico de la luna. Por todas partes había bloques de piedra medio sepultados por la arena, abandonados desde tiempo inmemorial. La edad incalculable del desierto y la torba amenaza que flotaba sobre él como un aura, me oprimían más que nunca. Sin poderlo evitar, recordé mis sueños dislocados, las espantosas leyendas en que se basaban, y el terror que el desierto inspiraba, con sus cavernas de piedra, a los nativos y a los mineros. Y sin embargo, seguí caminando como si acudiese a una cita horrible, cada vez más acometido de turbadoras fantasías y de pseudo recuerdos. Pensé en algunas de las configuraciones de ciertos montículos que había visto desde la avioneta, y me pregunté por qué razón me parecían tan siniestras y familiares. Algo horrible pugnaba por forzar las puertas de mi memoria, mientras otra fuerza desconocida trataba de cerrarle el paso. La noche estaba en calma, sin viento, la arena pálida onduleaba como las olas de una mar inmóvil. Yo iba sin rumbo, pero como empujado por la mano del destino. Mis sueños se derrumbaban en el mundo vigil, y se me antojaba que cada megalito clavado en la arena pertenecía a alguno de los infinitos recintos y corredores prehumanos, cubiertos de bajorrelieves, jeroglíficos y símbolos que también conocía yo. A ratos me parecía ver incluso aquellos monstruos cónicos, omniscientes, atareados en sus trabajos cotidianos, y no me atrevía a mirar mi cuerpo por miedo a verlo como el de ellos. Alucinación y realidad se superponían. Veía los bloques medio enterrados y a la vez los aposentos y corredores. Veía el malévolo resplandor de la luna y a la vez las lámparas de luminoso cristal. Y en el desierto los helechos ondulaban bajo las redondas ventanas. Estaba despierto y al mismo tiempo soñaba. No sé durante cuánto tiempo o hasta dónde, ni verdaderamente en qué dirección exacta había caminado, cuando percibí por primera vez el montón de piedras desenterradas por el viento. Nunca había visto una agrupación tan grande de piedras en el curso de nuestras excavaciones, y me sentí tan impresionado que al punto se desvanecieron todas mis visiones fabulosas. Ya no vi más que el desierto, la luna malévola y las ruinas de un pasado insospechado y remoto. Me acerqué a examinarlas con la luz de mi linterna. El viento había dejado al descubierto una aglomeración chata y circular de megalitos y rocas algo menores, de unos 15 metros de diámetro y unos 2 metros de altura. Desde el primer momento me di cuenta de que estas piedras había algo que las diferenciaba de todas las demás. Por una parte eran más numerosas, pero además mostraban unas figuras grabadas en sus caras que llamaban poderosamente la atención. Pero los bajorrelieves eran muy parecidos a los que habíamos estudiado en otros sillares. La diferencia era mucho más sutil. Cada bloque, aisladamente, no me decía nada. La impresión me la producía el abarcar el conjunto con una sola mirada. Y por fin comprendí la verdad. Los dibujos curvilíneos de aquellos bloques se relacionaban entre sí, formando parte de un mismo motivo ornamental. Por primera vez se me daba el descubrir, en este desierto antiquísimo, un núcleo arquitectónico que conservara su emplazamiento original. La obra de sillería estaba derruida y fragmentada, es cierto, pero su unidad era evidente. Comencé a trepar penosamente por el montón de piedras. Aparté la arena con las manos. Me esforcé por interpretar las variaciones de tamaño, forma y estilo de los dibujos, en busca del nexo que existía entre ellos. Al cabo de un rato logré adivinar vagamente la índole de la estructura desaparecida y recomponer mentalmente los dibujos que un día cubrieron los muros primitivos. La perfecta identidad de estos detalles, con los de algunos escenarios de mis sueños, me dejó mudo de horror. Aquellas ruinas pertenecían a un corredor ciclopio de diez metros de ancho y otros tantos de alto, pavimentado con losas octogonales y cubierto por una sólida bóveda. A la derecha se abrían sin duda varias estancias, y de su extremo más alejado arrancaría uno de aquellos planos inclinados que conducían a otros sótanos más profundos aún. Al ocurrirse me esta idea, sufrí un violento sobresalto. La verdad es que no podía haberme venido a la cabeza por la sola visión de aquellos bloques. ¿Cómo sabía yo que este corredor correspondía un sótano? ¿Cómo sabía que la rampa de subida tenía que haberse hallado detrás de mí? ¿Cómo sabía que el largo pasillo subterráneo que conducía a la plaza de los pilares debería estar situado a mi izquierda, en el piso inmediatamente superior? ¿Cómo sabía yo que la sala de máquinas y el túnel que llevaba hasta los archivos centrales debieron estar situados dos plantas más abajo? ¿Cómo sabía que en el fondo cuatro plantas más abajo habría una de aquellas horribles trampas selladas? Atordido por aquella irrupción del mundo de mis sueños, me di cuenta de que estaba temblando y bañado en un sudor frío. Luego, como último detalle intolerable, sentí una débil corriente de aire frío que ascendía a ras de suelo desde una depresión cercana al centro del montón de rocas. Como antes, mis visiones desaparecieron repentinamente y me encontré nuevamente bajo la luz perversa de la luna, en medio del desierto severo, ante el túmulo arcaico y derruido. Me hallaba, en verdad, en presencia de algo real y tangible, aunque henchido de misterios infinitos, ya que aquella corriente de aire sólo podía significar la presencia de un abismo enorme, oculto bajo los megalitos de la superficie. Lo primero que me vino a la cabeza fueron las leyendas locales sobre recintos subterráneos, oculto bajo las rocas talladas, en donde suceden cosas horrorosas y nacen los vendavales. Después, volvieron mis sueños y sentí que los oscuros eudorrecuerdos se agolpaban en mi mente. ¿Qué clase de lugar había debajo de mí? ¿Qué fuente primaria e inconcebible de ciclos mitológicos y de obsesionantes pesadillas estaba a punto de descubrir? Sólo vacilé un instante. Al momento se apoderó de mí una fuerza más acuciante que la curiosidad, el interés científico y más aún que mi propio terror. Tuve la sensación de que me movía casi automáticamente como impulsado por un destino inexorable. Me guardé la linterna en el bolsillo y, con una energía que jamás creí poseer, arranqué un fragmento enorme de roca y luego otro y otro, hasta que brotó de las profundidades una fuerte corriente cuya humedad contrastaba con el aire seco del desierto. Comenzó a perfilarse una negra hendidura y, al final, una vez apartadas todas las rocas que pude mover, la leprosa luz de la luna reveló una abertura lo bastante ancha para darme paso. Saqué mi linterna y enfoqué su luz en las tinieblas. El caos de piedras desmoronadas formaba una abrupta pendiente hacia abajo. Entre ella y el nivel de desierto se abría bostezante un abismo de impenetrable negrura. En la parte superior se veía el arranque de una bóveda de enormes proporciones, de suerte que, en aquel punto, las arenas del desierto se extendían directamente sobre una de las plantas de un edificio gigantesco, construido los mismos albores de la tierra. Como se conservaba después de millones de años y después de tantas convulsiones geológicas, es cosa que ni siquiera pretendí entonces, ni ahora tampoco, adivinar. Cada vez que lo pienso, la sola idea de bajar ese abismo así, de pronto, yo solo, y sin que nadie conociese mi paradero, se me antojaba el colmo de la locura. Quizá lo fuese, pero aquella noche me aventuré sin vacilar por aquellas tinieblas subterráneas. De nuevo se manifestó el impulso fatal que parecía dirigir mis actos desde el principio. Encendiendo la linterna a ratos para no gastar la pila, emprendí un descenso disparatado por el tenebroso declive. Cuando encontraba buen punto de sujeción para los pies y manos, avanzaba de frente, si no, me volvía de cara al montón de piedras para agarrarme a tientas. Con ayuda de la linterna descubría ambos lados de la pendiente, oscuros y distantes, los muros desechos de la caverna. Frente a mí, en cambio, solo había oscuridad. En el curso de mi bajada perdí la noción del tiempo. Me encontraba tan agitado, tan lleno de vagos recelos y sospechas, que la realidad objetiva me parecía incalculablemente alejada. No experimentaba ninguna sensación física. Incluso el miedo se había petrificado como una gárgola inerte, incapaz de despertar mi terror. Por último, llegué al suelo sembrado de bloques caídos, pedazos de roca, arena y detritos de todo género. A ambos lados, y a unos diez metros, se alzaban los muros macizos que culminaban en inmensas arquivoltas. Aunque con dificultad, se veía que estaban esculpidas, pero era imposible distinguir la naturaleza de las esculturas. Lo que más me impresionó fue el techo abovedado. La luz de la linterna no conseguía iluminarlo, pero sí permitía distinguir con claridad el arranque de los monstruosos arcos. Y tan exacta era su similitud con lo que había soñado, que me estremecí violentamente, sobrecogido de horror. Allá arriba, en la abertura, una débil mancha luminosa delataba el mundo exterior bañado por la luz de la luna. Una vaga alarma del instinto me aconsejaba no perderla de vista, ya que era la única referencia para mi regreso. Avancé hacia el muro de la izquierda, cuyos motivos ornamentales se conservaban mucho mejor. El suelo, lleno de escombros, ofrecía casi tantas dificultades como la pendiente por la que acababa de descender, pero me las arreglé para abrirme paso. No recuerdo cuánto había avanzado cuando me detuve. Levanté unos bloques, aparte con el pie los cascotes para ver el pavimento, y me quedé estupefacto a reconocer las grandes losas octogonales que aún se mantenían unidas. Al llegar a una distancia conveniente del muro, paseé detenidamente la luz de la linterna sobre las desgastadas cinceladuras. Se notaba que el agua había erosionado la piedra arenisca, pero en su superficie se distinguían unas incrustaciones muy curiosas que no me sería posible explicar. En algunos sitios las piedras estaban muy sueltas y casi desprendidas. Me preguntaba durante cuántos miles de años más podría conservar su forma este edificio primigenio, soportando las sacudidas de la tierra. Pero fueron los motivos ornamentales lo que más me impresionó. A pesar de su estado de erosión, podían distinguirse de cerca con relativa facilidad, y fue una oleada de pánico lo que sentía al ver lo familiares que me resultaban. Pero, en fin de cuentas, no era extraño que esta venerable obra arquitectónica me resultara tan familiar. En efecto, sus características esenciales debieron impresionar terriblemente a los que forjaron los mitos, quienes las incorporaron a sus teorías esotéricas. El estudio de tales teorías que llevé a cabo durante mi periodo de amnesia había impreso imágenes muy vivas en mi subconsciente. Pero, ¿cómo explicar la absoluta exactitud con que concordaba cada línea y cada espiral de esos dibujos extraños, con los motivos ornamentales que había soñado yo durante más de veinte años? ¿Qué oscura y olvidada iconografía era capaz de reproducir, con todo detalle, los dibujos que tan persistente, puntual e invariablemente visitaba mis sueños noche tras noche? No se trataba, pues, de ninguna casualidad ni de una semejanza remota. Puedo afirmar sin la menor sombra de duda que el antiquísimo corredor en el que me encontraba me era tan familiar como mi propia casa de Green Street, en Arkham. Es cierto que mis sueños me habían mostrado el lugar en su estado original, aún no deteriorado, pero no por eso era menos asombrosa la identidad. En esta reliquia de un pasado real me podía orientar con sobrecogedora facilidad. En una palabra sabía dónde estaba, y no sólo conocía la disposición del edificio, sino también la situación de éste en aquella ciudad soñada. Me daba cuenta con insoslayable certidumbre de que era capaz de dirigirme a cualquier punto de aquella construcción y de aquella ciudad escapada al paso de los tiempos. En nombre del cielo, ¿qué significaba todo aquello? ¿Cómo había llegado a saber lo que sabía? ¿Qué tremenda realidad se ocultaba tras aquellos relatos de seres que habían vivido en este laberinto de rocas primordiales? Las palabras sólo pueden expresar un pálido reflejo del tumultuoso horror que me consumía por dentro. Conocía este lugar, sabía lo que había debajo de mí, y recordaba las innumerables plantas que se habían alzado sobre el corredor en el cual me encontraba, antes de que se desintegraran en polvo, ruinas y desierto. Pensé con estremecimiento que el débil resplandor lunar que se filtraba por la abertura ya no me era tan necesario. Me sentía desgarrado entre un deseo loco de huir y una curiosidad febril por continuar el camino que me señalaba mi fatalidad. ¿Qué había sucedido en esa megalópolis monstruosa durante los millones de años transcurridos, desde la época remota en que se centraba mis sueños? De todos los laberintos subterráneos que había minado la ciudad, comunicando entre sí las torres gigantescas, ¿cuántos habían resistido las conmociones de la corteza terrestre? ¿Había dado con todo mundo primigenio enterrado bajo las arenas? ¿Sería capaz de encontrar aún la casa del maestro escribano? La torre donde Segaha, cautivo de la raza de carnívoros vegetales de cabeza estrellada, procedente de la Antártida, había labrado ciertas ilustraciones en los entrepaños vacíos de los muros? ¿Estaría aún abierto y transitable en ese segundo sótano el corredor que daba acceso a la sala de los espíritus cautivos? En aquella sala, el espíritu de un ser increíble y semiplástico, que habitara en el vacío interior de un desconocido planeta trasplutoniano. Dentro de 18 millones de años, guardaba una figurilla de terracota modelada por él mismo. Cerré los ojos y puse todo mi empeño en un inútil y supremo esfuerzo por apartar de mi conciencia estos residuos de sueños quiméricos. Entonces percibí, inequívocamente, una corriente de aire frío y húmedo que brotaba de abajo. A mis pies, no muy lejos de donde estaba, se abría, sin duda alguna, una inmensa sucesión de negros abismos que llevaban miles y miles de años silenciosos y vacíos. Pensé en las cámaras tenebrosas, en los corredores, los planos inclinados, tal como los había visto en mis sueños. ¿Estaría abierto aún el paso de los archivos ancestrales? Al evocar los terribles documentos que una vez estuvieron guardados en aquellos estuches de metal inoxidable, me sentí de nuevo impulsado por la fuerza del destino. Según mis sueños y leyendas que conocía, allí había reposado toda la historia pasada y futura del continuo tempo espacial, redactada por espíritus capturados en todo el orbe y todas las épocas del sistema solar. Puro delirio, por supuesto. Pero, ¿acaso no acababa de sumergirme en un mundo fantasmagórico, tan loco como yo? Pensé en los estantes metálicos y en sus curiosas cerraduras que sólo se abrían tras complicados giros de sus manivelas. Incluso me vino a la memoria el mío de manera muy vívida. ¿Cuántas veces había llevado a cabo aquella complicada rutina de giros y presiones en la sección del último sótano dedicado a los vertebrados terrestres? Cada detalle me resultaba reciente y familiar. De encontrar algún cofre, como los de mis sueños, sería capaz de abrirlo en un momento. Y entonces perdí completamente el juicio. La locura se apoderó de mí. Y saltando por encima de los escombros, tropezando en la oscuridad, me lancé en busca de la rampa que, bien lo sabía yo, conducía a las profundidades inferiores. A partir de ese momento mis impresiones son muy pocos fidedignas. Realmente aún abrigo la desesperada esperanza, por así decir, de que todo haya sido un sueño, una horrenda fantasmagoría provocada por el delirio. Me cometí un furioso ataque de fiebre. Todo lo veía como a través de una especie de neblina, y a veces, incluso de manera intermitente. Los rayos de mi linterna se proyectaban débilmente en el abismo de las tinieblas, revelando retazos fugaces horriblemente familiares, de muros y cinceladoras deteriorados por el paso de los siglos. En un sitio se había derrumbado una enorme porción de bóveda, de manera que hubo de trepar por encima del montón de escombros, que casi llegaba hasta el destrozado techo. Avanzaba en un increíble estado de enajenación, empeorado aún más por aquel rapto de furia. Una cosa me resultaba extraña, y eran las propias dimensiones en relación con el tamaño de la construcción. Me sentía oprimido por un inusitado sentimiento de pequeñez, como si, vistas desde un cuerpo humano, aquellas paredes ciclópeas tomaran un carácter nuevo y anormal. Una y otra vez, me miraba vagamente, desasosegado, por mi propia forma humana. Continué avanzando en la negrura, saltando y sorteando obstáculos de todo género. En varias ocasiones resbalé y caí, desgarrándome la ropa. Una de las veces a punto estuve de romper la linterna en pedazos. Cada piedra y cada rincón de aquel abismo endemoniado me resultaba conocido. A menudo me detenía a pasear el haz de la linterna por los pasajes abovedados, no por cegados y de ruidos menos familiares. Algunos recintos se habían venido abajo por completo, otros estaban desiertos o llenos de escombros. En unos cuantos vi unas masas de metal, algunas relativamente intactas, otras rotas y otras machacadas y totalmente destruidas, en las que reconocí los ciclópeos pedestales o mesas de mis sueños. Encontré la rampa descendente y comencé a bajar. Un momento después me detuve ante una grita que tendría algo más de un metro por su parte más estrecha. En aquel punto en el suelo se había inundado, revelando el negro vacío de las profundidades inferiores. Yo sabía que aún había dos plantas subterráneas más en este edificio gigantesco, y me estremecí con renovado pánico a recordar las trampas selladas del más profundo de los sótanos. Ya no había guardianes que las vigilaran. Hacía muchísimo tiempo que las criaturas encerradas bajo aquellas losas de piedra habían cumplido su espantosa misión, y ahora se hallarían cada vez más hundidas en su larga decavencia. Para cuando llegase la era de los escarabajos post-humanos, ya habrían desaparecido por completo. Y sin embargo, al pensar en lo que contaban los nativos, no pude evitar otro estremecimiento. Me costó un gran esfuerzo saltar aquella hendidura. El suelo estaba lleno de escombros y no me permitía tomar impulso, pero me seguía incitando la locura. Escogí un punto cercano al muro de la izquierda, porque allí la grieta era más estrecha, y al otro lado había poco cascote. Tras un instante de ansiedad aterricé felizmente en la otra parte. Por último llegué a la planta inferior y crucé la sala de máquinas, llena de fantásticos restos metálicos, medio enterrados bajo las bóvedas desplomadas. Todo estaba donde yo sabía que debía estar y, muy seguro de mí mismo, escalé los escombros que obstruían la entrada de un corredor transversal que debía llevarme, por debajo de la ciudad, a los archivos centrales. Mientras avanzaba, saltando y tropezando por aquel corredor, pareció desplegarse ante mí el panorama de todas las edades del mundo. A cada paso descubría cinceladuras en los muros desgastados por el tiempo, unas familiares, otras, añadidas seguramente en un periodo posterior a mis sueños. Como se trataba de un pasadizo subterráneo que comunicaba diversos edificios, sólo en las aberturas que daban acceso a ellos había pórticos laterales. En algunos de estos pórticos me asomé a echar una mirada. Conocí a los lugares aquellos demasiado bien. Sólo en dos ocasiones encontré cambios radicales con respecto a mis sueños, pero en una de ellas pude descubrir los contornos tapiados de la entrada que recordaba yo. Al pasar por la cripta de una de aquellas grandes torres ruinosas, sin ventanas, cuya extraña construcción de basalto indicaba su espantoso origen, sentí que me invadía una oleada de horror, y eché a correr precipitadamente para atravesarla cuanto antes. Esta cripta tenía una bóveda de medio punto, de unos setenta y cinco metros de parte a parte. No vi grabado alguno en sus muros ennegrecidos. El suelo, totalmente desnudo, aparte el polvo y la arena, me permitió distinguir sendas aberturas, situadas en el techo y en el suelo. No había escaleras ni rampas. Verdaderamente, yo sabía por mis sueños que aquellas torres negras no habían sido habitadas jamás por la fabulosa gran raza, y sin duda, quienes las habían construido no necesitaban de escaleras ni de rampas. En mis sueños la abertura del suelo había estado bien sellada y custodiada celosamente. Ahora estaba abierta como una boca inmensa, bostezante, que exhalaba un aliento frío y húmedo. No quise imaginar de qué abismos de oscuridad eterna podría brotar aquel hálito. Después me abrí camino por un sector del pasadizo que se hallaba en mal estado, y llegué por fin a un punto donde la techumbre se había hundido completamente. Los escombros se elevaban como una montaña. Trepé hasta su cima y me encontré, de pronto, ante un espacio vacío, en el que la luz de mi linterna no revelaba ni muros ni bóvedas. Este, pensé, debe ser un sótano de la casa de los proveedores de metal. Estaba situada en la tercera plaza, no lejos de los archivos. No pude adivinar lo que había sucedido allí. Al otro lado de la montaña de cascotes y piedras, volví a reanudar mi camino por el corredor, pero después de un corto trecho, me encontré con que no podía pasar adelante. Los escombros casi tocaban el techo, peligrosamente combado. No sé cómo me las arreglé para extraer los bloques y apartarlos violentamente hasta abrirme paso. Tampoco sé cómo me atrevía a quitar aquellos fragmentos encajados firmemente, cuando la menor ruptura del equilibrio podía haber provocado el derrumbe de muchas toneladas de roca, aplastándome irremediablemente. Era sin duda la locura lo que me empujaba y me guiaba, si es que aquella aventura subterránea no fue, aunque yo así lo espero, una ilusión infernal o el producto de una pesadilla. Pero fuese sueño o realidad, el caso es que logré abrirme paso y pude arrastrarme, con la linterna en la boca, por encima del montón de cascotes. Una vez al otro lado, sentí que me arañaban las fantásticas estalactitas del techo. Me encontraba ahora, cerca del gran recinto subterráneo de los archivos que, al parecer, constituía mi objetivo. Me dejé caer por el lado opuesto de la barrera y reanudé la marcha por el corredor, encendiendo solo a ratos la linterna para ahorrar pila. Por último, llegué a una cripta baja, circular, que se hallaba en un maravilloso estado de conservación y en cuyos muros se abrían arcos en todas direcciones. Los muros, al menos hasta donde alcanzaba la luz de mi eterna, mostraban gran profusión de jeroglíficos y ornamentos curvilíneos, algunos de los cuales habían sido añadidos después del periodo de mis sueños. Seguí caminando, empujado por esa fuerza inexorable de mi destino, y torcí inmediatamente a la izquierda, con un acceso que me era familiar. Estaba seguro de encontrar despejadas las rampas de todos los pisos. Este edificio subterráneo que albergaba los anales de todo el sistema solar, había sido construido con suprema habilidad, dándole una solidez tal que duraría tanto como la Tierra misma. Los bloques de proporciones inmensas habían sido equilibrados con exactitud matemática y unidos con cementos de dureza tan grande que constituían una mole firme como el núcleo rocoso del propio planeta. Después de incontables milenios, esta mole enterrada conservaba intactos sus contornos. Sus vastos pavimentos estaban cubiertos de polvo, pero no había escombros por parte alguna. La facilidad con que podía caminar a partir de este momento se me subió a la cabeza. Toda la frenética ansiedad contenida hasta aquí por los muchos obstáculos que me habían impedido la marcha se desbordó en una especie de prisa febril, y eché a correr, literalmente, por los pasillos de techo bajo que se extendían más allá del arco de la entrada. Ya no sentía ningún asombro al recorrer todo lo que me rodeaba. A uno y otro lado se distinguían las grandes puertas de los estantes metálicos, cubiertas de jeroglíficos. Algunas de ellas seguían en su sitio, otras estaban forzadas, y otras dobladas y retorcidas por fuerzas geológicas del pasado que, sin embargo, no habían conseguido destrozar la titánica construcción. Aquí y allá, al pie de los estantes abiertos, se veían montones cubiertos de polvo que señalaban el lugar donde habían caído los estuches, derribados por las sacudidas de la tierra. En diversos pilares había grabados símbolos y letras que indicaban el tipo de volúmenes allí clasificados. Me detuve ante uno de los cofres abiertos, en cuyo fondo descubrí algunos de los acostumbrados estuches de metal, ordenados todavía, pero cubiertos por la omnipresente arena. Me acerqué, extraje uno de los ejemplares más manejables, y lo coloqué en el suelo para examinarlo. El título estaba escrito, como habitualmente en jeroglíficos curvilíneos, aunque en la ordenación de esos me pareció advertir un cambio sutil. Su sencillo mecanismo de cierre, en forma de gancho, era perfectamente conocido. Levanté pues la tapa, que no se había oxidado, y saqué el volumen de su interior. Como esperaba tenía unos 50 por 35 centímetros de superficie, y como 5 centímetros de grosor. Las cubiertas de metal delgado se abrían por arriba. Sus páginas de celulosa dura no parecían afectadas por la acción del tiempo, y pude estudiar los extraños signos garabateados en ellas. No se parecían a los demás jeroglíficos que había tenido ocasión de ver, ni a ningún alfabeto conocido por la ciencia humana. Sin embargo, despertaban en mí el eco de un recuerdo que pugnaba por aflorar a mi conciencia. Súbitamente tuve la seguridad de que era el lenguaje de un espíritu cautivo con el que había tenido cierta relación durante mis sueños. Se trataba del habitante de un gran asteroide en el que había sobrevivido gran parte de su vida, y del saber del planeta original del que era fragmento. Al mismo tiempo recordé que el sótano en que me hallaba estaba dedicado a los volúmenes relativos a planetas no terrestres. Cuando terminé de examinar este documento increíble, me di cuenta de que la luz de mi linterna empezaba a agonizar, de modo que le puse rápidamente la pila de repuesto que siempre llevo conmigo. Entonces, provisto de una luz más potente, reanudé mi carrera febril por la interminable maraña de pasadizos y corredores, reconociendo de una mirada tal o cual estantería y vagamente molesto por la resonancia de aquellas catacumbas que repetían mis pasos de modo incongruente. Las huellas de mis propios zapatos en el polvo milenario me hicieron temblar. Nunca hasta ahora, si mis sueños besánicos contenían un ápice de verdad, habían pisado pies humanos estos pavimentos inmemoriales. Conscientemente no tenía la menor sospecha de cuál era la meta de mi descabellada carrera. Mi voluntad ofuscada y mi subconsciente eran empujados por una fuerza demoníaca, de forma que presentí vagamente que no corría al azar. Me dirigí a una rampa y continué mi descenso hacia las profundidades, corriendo ahora vertiginosamente. En mi aturdido cerebro había empezado a latir un pulso rítmico que se propagó a mi mano derecha. Quería abrir cierta cerradura y mi mano conocía todas las complicadas vueltas y presiones necesarias para ello. Era como una moderna caja fuerte con cerradura de combinación. Sueño o no, yo había sabido esa combinación. La sabía aún. Preferí no planearme la cuestión de cómo era posible aprender un detalle tan fino, tan intrincado y complejo en un sueño. Me sentía incapaz de pensar con la menor incoherencia. ¿Por qué, acaso no rebasaba los límites de la razón todas estas coincidencias entre lo que se veía y lo que sólo podía conocer por sueños o mitos fragmentarios? Probablemente incluso entonces, como ahora en mis momentos de cordura, estaba persuadido de que todo era un sueño y de que la ciudad enterrada era una mera alucinación febril. Finalmente llegué a la planta inferior y retorci la izquierda de la rampa. Por alguna oscura razón, traté de caminar con pasos silenciosos, aun cuando esto me obligaba a avanzar más despacio. En esta última planta subterránea había una zona que temía cruzar. A medida de que me acercaba, me daba cuenta de la causa de mi temor. Se trataba de una de aquellas trampas antaño presintadas, pero ya sin vigilancia alguna. Caminaba de puntillas, con el corazón encogido, lo mismo que al atravesar las negras bóvedas de basalto, donde vi abierta una trampa similar. Como en aquella ocasión, también sentí una corriente de aire frío. Con toda mi alma deseaba que mi camino me llevase a otra dirección. Pero, por qué, si no quería, tenía que pasar precisamente por allí. Al llegar, vi la trampa brutalmente abierta. Después comenzaron nuevamente las hileras de estanterías. Junto a ellas, en el suelo, cubiertos por una fina capa de polvo, había varios estuches esparcidos, caídos sin duda recientemente. En ese mismo instante me invadió una nueva oleada de pánico que, de momento, no me supe explicar. Los montones de estuches caídos no eran raros, pues en el transcurso de las eras, este oscuro laberinto había sido maltratado por los cataclismos geológicos, y sus paredes debieron de resonar de manera ensordecedora al derribarse todo aquello. Había recorrido la mitad del espacio que me separaba de los estantes, cuando descubrí el detalle que, vagamente vislumbrado, había determinado mi horror. Tal detalle no estaba en el montón de estuches, sino en el polvo del suelo. A la luz de la linterna, daba la impresión de que aquella capa de polvo no era tan uniforme como debiera. En algunos sitios parecía más fina, como si lo hubieran pisado en un tiempo relativamente reciente, quizá unos meses antes. De todos modos había también bastante polvo, de forma que nada puedo asegurar con certidumbre. Pero la mera sospecha de que tales señales pudieran guardar cierta regularidad me llenó de una angustia indecible. Acerqué la linterna para examinarlas mejor, y no me gustó lo que vi. Con la luz rasante, aún tomaron más aspecto de pisadas. Se hallaban dispuestas de una forma relativamente regular, agrupadas de tres en tres. Cada una de dichas huellas tendrían unos 35 centímetros de diámetro, y constaban de cinco impresiones casi circulares, de siete u ocho centímetros de anchura, una de las cuales se hallaba adelantada en relación con las otras cuatro. Estas supuestas pisadas se hallaban distribuidas en dos series paralelas, pero en sentido opuesto, como si algún animal hubiera ido a un lugar determinado, y hubiese regresado después por el mismo camino. Naturalmente eran muy débiles, y podía tratarse de una mera ilusión o de una casualidad, pero su doble trayectoria, si es que de huellas se trataba, sugería un horror insoportable. Uno de los extremos del trayecto terminaba en el montón de estuches, tal vez derrumbados no hacía mucho, y al otro extremo moría en el borde de la trampa siniestra, que exhalaba su soplo húmedo y frío, desguarnecida, abierta a los abismos inferiores. Tan fatal e ineludible era la fuerza que me impulsaba a seguir adelante, que incluso prevaleció sobre mi pavor. La presencia de aquellas huellas sospechadas despertaron en mis recuerdos tan palpitantes y terroríficos, que ninguna consideración de índole racional me habría determinado a proseguir mi camino. No obstante, aún temblando de miedo, mi mano derecha se me seguía contrayendo rítmicamente en una ansia por manipular cierta cerradura que esperaba encontrar. Antes de darme cuenta de lo que hacía, crucé el montón de estuches, y me lancé de puntillas por los pasadizos cubiertos de polvo, hacia un punto que parecía conocer sobradamente bien. Mi mente planteaba cuestiones cuya pertinencia comenzaba entonces a vislumbrar. ¿Llegaría a alcanzar el estante, teniendo en cuenta que mi cuerpo era humano? ¿Podría mi mano de hombre ejecutar todos los movimientos perfectamente recordados, necesarios para abrir la cerradura? ¿Estaría la cerradura en buenas condiciones de funcionamiento? ¿Qué haría yo? ¿Qué me atrevería a hacer con lo que ahora empezaba a darme cuenta, a la vez esperaba y temía encontrar? ¿Hallaría la prueba de que todo era espantosa y enloquecedoramente cierto de que existía una realidad que rebasaba los límites de la razón, o por el contrario, me convencería al fin de que todo era una pesadilla? Seguidamente me di cuenta de que había dejado de correr. Estaba de pie, inmóvil, rígido, ante una fila de estantes cubiertos de los consabidos jeroglíficos. Se hallaban en un estado de conservación casi perfecto. Solamente había tres puertas forzadas. El sentimiento que me inspiraron estos estantes no se puede describir. Me parecía conocerlos desde siempre. Miré hacia arriba, a una fila aproxima al techo, completamente inalcanzable, y pensé en la manera de trepar hasta allí. Una puerta que había abierta a cuatro baldas del suelo podría servirme de ayuda. Las cerraduras de las puertas cerradas proporcionaron puntos de apoyo para mis manos y mis pies. Cogería la linterna con los dientes, como había hecho ya en otras ocasiones, cuando necesitara ambas manos. Sobre todo, no debía hacer ruido. Lo más difícil sería bajar el objeto que quería coger. Quizá pudiera engancharlo por el cierre al cuello de mi chaqueta y echármelo a la espalda a modo de mochila. Una vez más, me pregunté si funcionaría la cerradura. Estaba seguro de recordar cada uno de los movimientos necesarios, pero me daba miedo que chirriara. Asimismo, temía a no poder hacer los movimientos adecuadamente con la mano. Mientras pensaba en todo esto, tomé la linterna con la boca y empecé a trepar. Las cerraduras no me ofrecieron buenos puntos de apoyo, pero como esperaba, el estante abierto me sirvió de muchísima ayuda. Me agarré a la hoja y al marco de la puerta, y me las arreglé para no hacer demasiado ruido. Empinándome sobre el borde superior de la puerta e inclinándome lo más posible a la derecha, conseguí alcanzar la cerradura que buscaba. Mis dedos, medio entumecidos por el ascenso, estuvieron muy torpes al principio, pero al momento me di cuenta de que obedecían. El ritmo de recuerdo se hizo intenso en ellos. Salvando inconmensurablemente abismos de tiempo, los movimientos complicados y secretos llegaron hasta mi cerebro con todos sus detalles, ya que en menos de cinco minutos son un chasquido, cuya familiaridad me resultó tanto más impresionante, cuanto que no tenía conciencia previa de él. Un instante después la puerta de metal se abría lentamente con un roce apenas perceptible. Miré deslumbrado la fila grisácea de estuches puestos de canto, y sentí la tremenda oleada de una emoción totalmente imposible de explicar. Junto al alcance de mi mano derecha había un estuche, cuyos jeroglíficos me hicieron temblar con una angustia infinitamente más compleja que el mero terror. Temblando, aún me las compuse para sacarlo de entre el polvo y la arena del estante y arrastrarlo en silencio hacia mí. Igual que el otro estuche que había manejado, éste medía unos cincuenta centímetros de alto por treinta y cinco de ancho, y estaba cubierto de curvos dibujos matemáticos en bajo relieve. En grosor excedía los ocho centímetros. Lo encajé como pude entre mi pecho y la pared, por la que me había encaramado. Palpé pasador y solté, por fin, el gancho. Quité la tapa, me eché el pesado objeto a la espalda, y sujeté el gancho al cuello de mi chaqueta. Una vez las manos libres, fui bajando penosamente hasta el suelo y me dispuse a examinar mi botín. Me arrodillé en el polvo y coloqué el estuche ante mí. Me temblaban las manos. Temía sacar el libro de dentro y, a la vez, deseaba hacerlo enseguida. Muy gradualmente empezaba a darme cuenta de que sabía lo que iba a encontrar, y esta certidumbre casi paralizaba mis facultades. Si lo encontraba allí, si no estaba soñando, las consecuencias de mi descubrimiento rebasarían por completo todo lo que el espíritu humano puede soportar. Lo que más me atormentaba era que, de momento, me resultaba imposible convencerme de que estaba soñando. Todo lo que me rodeaba me parecía real, y me lo sigue pareciendo ahora al evocar la escena. Por último, saqué, temblando, el libro de su receptáculo, y contemplé con fascinación los jeroglíficos de la cubierta. Estaba en excelente estado. Las letras curvilíneas del título me mantenían hipnotizado como si fuera casi capaz de leerlas. En verdad no pude jurar que no llegué a leerlas efectivamente en un pasajero y terrible acceso a la memoria normal. No sé el tiempo que pasó antes de atreverme a quitar aquella delgada cubierta de metal. Busqué mil pretextos para demorar o eludir el momento fatal. Me quité la linterna de la boca y la apagué para no gastar pile. Luego, en la más completa oscuridad, hice acopio de ánimo y abrí el libro. Por último, enfoqué la luz sobre la página en que quedó abierto, y traté de antemano de esforzarme por sofocar cualquier exclamación involuntaria. Miré allí. Luego, sintiéndome desfallecer, me dejé caer en el suelo. Apreté los dientes, no obstante, y contuve el grito. Tumbado en el suelo me pasé una mano por la frente. Lo que temía y esperaba estaba allí. Quizá estaba soñando. De otro modo, el tiempo y el espacio se habrían convertido en una sombra burlesca. Debía estar soñando, pero, para poner a prueba la verdad de mi aventura, me llevaría este libro para mostrárselo a mi hijo, si, efectivamente, era real. La cabeza me daba vueltas, aun cuando nada veía en la oscuridad reinante, y toda suerte de ideas e imágenes aterradoras, suscitadas por las posibilidades que mi descubrimiento acababa de abrir. Comenzaron a danzar en mi mente, nublando mis sentidos. Recordé las hipotéticas huellas impresas en el polvo y sentí miedo de mi propia respiración. Una vez más encendí la luz y miré la página del libro, como la víctima de una serpiente mira los ojos y los colmillos de su destructor. Después, en la oscuridad, cerré el libro con manos torpes. Lo metí en su estuche y cerré la tapa en el pasador en forma de gancho. A toda costa debía sacarlo al mundo exterior, si es que tal libro existía realmente, si el abismo entero existía realmente, si yo y el mundo mismo existíamos en realidad. No recuerdo exactamente cuando me puse en pie y comencé mi regreso. Me sentí tan alejado de mi universo normal, que durante aquellas horas penosas que pasé en el subterráneo, no se me ocurrió consultar el reloj ni una sola vez. Interna en mano y con el siniestro estuche bajo el brazo, reanudé finalmente mi marcha cautelosa. De puntillas, preso de un mudo terror, pasé de nuevo junto a la trampa abierta y junto a aquellas señales sospechosas impresas en el polvo. Disminuí mis precauciones al subir por las interminables rampas, pero ni aún entonces pude desechar cierto recelo que no había sentido al bajar. Me horrorizaba tener que atravesar de nuevo aquella cripta de basalto negro, más vieja aún que la misma ciudad, en donde soplaba un viento helado procedente de las profundidades insondables. Pensé en el terror de la gran raza y en la causa de ese terror que, aunque febril y agonizante, acaso palpitaba aún más en el fondo de aquellas tinieblas. Igualmente sentí en las cinco huellas circulares que acababa de ver, y en lo que mis sueños me habían revelado sobre ellas, y en los extraños vientos y los silbidos ululantes que lo acompañaban. Y recordé asimismo los relatos de los indígenas, que expresaban constantemente un horror sin límites a los grandes vientos y a las ruinas sin nombre. Cierto signo grabado en el muro de la caverna me indicó el camino correcto, y después de pasar junto al otro libro que había examinado anteriormente, llegué al gran espacio circular rodeado de arcos que daban acceso a distintos corredores. Inmediatamente reconocí a mi izquierda el arco por donde había penetrado en el edificio de los archivos. Me metí por allí sabiendo que, al salir de dicho edificio, mi camino sería más penoso debido a los derrumbamientos. Mi carga metálica me pesaba, y cada vez me resultaba más difícil no hacer ruido al caminar a tropezones entre escombros de todo género. Después llegué al montón de piedras que alcanzaba hasta el techo a través del cual había practicado un paso angosto. Al encontrarme de nuevo ante él, sentí pavor. La primera vez había hecho algo de ruido, y ahora, vistas aquellas posibles huellas, lo que más me asustaba era hacer ruido. Además, el estuche dificultaba mi paso por la estrecha apertura. No obstante, trepé lo mejor que pude a lo alto del obstáculo, y empujé la caja por la abertura. Luego, con la linterna en la mano, me metí gateando destrozándome la espalda con las estalactitas, como me había ocurrido antes. Al intentar asir la caja de nuevo, se me cayó por la pendiente, con un estrépito que llenó recinto de ecos y resonancias, lo cual me cubrió de un sodor frío. Me precipité inmediatamente tras ella y logré recuperarla, pero unos momentos después algunos bloques resbalaron bajo mis pies, produciendo un repentino y estrepitoso desmoronamiento. Todo este ruido fue mi perdición, porque, erróneamente o no, me pareció oír, como respuesta y procedente de alguna lejana galería, un silbido agudo, ululante, distinto de cualquier otro sonido terrestre, que rebasa con mucho mi posibilidad de describirlo. Si oí bien entonces, lo que ocurrió a continuación fue como un sarcasmo del destino, ya que, de no haber sido por el pánico que aquel fenómeno me produjo, el segundo hecho no habría sucedido jamás. El caso es que enloquecí de terror. Cogí la linterna con la mano, agarré la caja casi sin fuerzas y salté salvajemente, sin más idea que un loco deseo de correr, de alejarme de aquellas ruinas de pesadilla, de salir al mundo exterior, el desierto bajo la luna, que ahora se hallaba tan lejos. Sin saber cómo, llegando el segundo montón de escombros que se elevaba en la negrura bajo el techo desplomado, tropecé y me lastimé una y otra vez al gatear por la pendiente de bloques y rocas cortantes. Y entonces sobrevino el gran desastre. Al cruzar a ciegas la cumbre del montículo, ignorando que al otro lado la pendiente caía bruscamente, perdí pie y resbalé, envuelto en una luz de piedras y cascotes que se desmoronaban en medio de un estruendo ensordecedor, cuyos secos retumbaron por todos los rincones. No tengo idea de cómo salí de ese caos. Sin embargo, tengo un recuerdo vago de que, a continuación, me lancé a correr por el corredor, sin esperar que se apagaran los ecos. Llevaba la caja y la linterna conmigo. Luego, al acercarme a aquella cripta de basalto que tanto temía, la locura completa se apoderó de mí. Al apagarse ya todos los ruidos, nuevamente se hizo audible aquel silbido espantoso que me había parecido oír antes. Esta vez no cabía duda, y lo que era peor no provenía de atrás, sino de delante de mí. Me parece que grité con todas mis fuerzas. Tengo la vaga idea de que atravesé a todo correr aquella bóveda de basalto construida por criaturas anteriores a la gran raza. De la trampa abierta seguía brotando el silbido ultraterreno y también se levantó viento. No era mera corriente de aire frío y húmedo sin una ráfaga violenta, casi deliberada, que procedía de la misma boca negra que el horrible silbido. Recuerdo vagamente haber saltado y sorteado obstáculos de todo género, perseguido por aquella ráfaga helada y aquel estridente silbido, que crecía por momentos y parecía enroscarse y retorcerse en torno mío. A pesar de que soplaba mis espaldas, el viento, en vez de empujarme, me impedía avanzar, igual que si me hubieran trabado en un lazo sutil desde las tinieblas. Sin preocuparme ya de no hacer ruido, salté de una gran barrera de bloques y me encontré de nuevo en la bóveda que me conducía a la superficie. Recuerdo que eché una mirada a la sala de máquinas y a punto estuve de gritar al ver el plano inclinado que conducía a una sala, dos pisos más abajo, donde vi a otra de esas trampas abominables, probablemente abierta. Pero en vez de gritar, comencé a repetirme entre dientes, una y otra vez, que todo era un sueño del que pronto despertaría. Quizá me llaman el campamento, tal vez, incluso, en Arham. Este razonamiento me tranquilizó un tanto y empecé a subir por la rampa que conducía al mundo exterior. Sabía naturalmente que aún me quedaba por salvar una grieta de más de un metro de anchura, pero iba demasiado preocupado por los otros temores para darme cuenta del horror que suponía aquel obstáculo antes de enfrentarme con él. En efecto, a la ida, cuesta abajo, el salto me había resultado relativamente sencillo. Pero ahora, ¿podría saltarlo cuesta arriba, lastrado por el terror, el agotamiento y el peso de la caja, retenido por el viento embrujado que tiraba de mí hacia atrás? Todo esto se me ocurrió en el último momento, y también pensé en aquellos seres sin nombre que acaso acechasen, vivos aún, en los abismos tenebrosos que se abrían bajo la grita del suelo. La luz de mi linterna se iba debilitando, pero un vago recuerdo me advirtió de que me hallaba en el borde de la grieta. Las ráfagas de viento frío y los silbidos ululantes que sonaban atrás actuaron en mí como una droga bienhechora, que tuvo la virtud de apartar de mi imaginación el horror de aquel abismo abierto a mis pies. Pero, en el mismo instante, percibí una nueva ráfaga y un nuevo silbido que brotó ante mí a través de aquella misma grieta. Entonces fue cuando realmente llegó lo más alucinante de mi pesadilla. Perdido el juicio, olvidado de todo, excepto del deseo animal de huir, me lancé a trepar por la pendiente de cascotes, como si ninguna cima hubiera existido detrás. De pronto, vi el borde de la grieta, salté frenéticamente con todas las fuerzas de mi ser, y en el acto me sumí en un torbellino infernal de ruidos inmundos y de negrura materialmente tangible. Que yo recuerde, este es el final de mi aventura. Todas mis impresiones posteriores caen de lleno en el dominio del delirio y de la fantasmagoría. Los sueños, la locura y los recuerdos se fundieron en un caos de alucinaciones fantásticas y visiones fragmentarias que no pueden tener relación alguna con la realidad. En primer lugar sentí que caía por un abismo sin fondo, por un abismo de tinieblas vivas y viscosas, de ruidos absolutamente ajenos a toda naturaleza terrena. En mí despertaron sentidos hasta entonces dormidos, que me revelaron precipicios y vacíos poblados de horrores flotantes, abismos que conducían a cimas insondables, a océanos tenebrosos y a negras ciudades de torres basálticas, donde nunca brilló luz alguna. Los misterios de los orígenes de nuestro planeta y sus ciclos inmemoriales cruzaron por mi mente sin ayuda de la vista ni el oído, y comprendí cosas que ni siquiera el más disparatado de mis sueños anteriores había llegado a sugerir. Durante todo ese tiempo me sentí atrapado por los dedos fríos de un vapor húmedo, mientras el silbido enloquecedor y monótono seguía taladrando la vorágine de tinieblas. Después tuve visiones de la ciudad ciclópea de mis sueños, pero no en ruinas, sino tal como lo había soñado. Me vi nuevamente en mi cuerpo cónico, inhumano, rodeado de numerosos miembros de la gran raza, y de espíritus cautivos que llevaban libros de un lado al otro por los interminables corredores y las rampas inmensas. Superponiéndose a estas visiones tuve fugaces destellos de percepciones no visuales, de las que sólo recuerdo de mis esfuerzos desesperados y mis violentas contorsiones para zafarme de los tentáculos del viento ululante. Me parece recordar también como un vuelo de murciélago a través de una atmósfera densa y un forzajeo febril por abrirme paso a la oscuridad asustado por el huracán. Por fin me sentí correr frenéticamente entre muros derruidos y derrumbados pilares de piedra. Hubo un momento en que me pareció vislumbrar algo, en aquel mundo de noche eterna, un leve resplandor azulado en las alturas. Luego soñé que, perseguido por el viento, trepaba y me arrastraba hasta salir a un espacio bañado por la luna, entre ruinas y escombros que se desmoronaban tras de mí bajo los embates furiosos del huracán. Fueron las oleadas monótonas de aquella luz lunar las que me indicaron que, al fin, había regresado a mi antiguo mundo objetivo y vigil. Me hallaba boca abajo, con las manos clavadas como garras en la arena del desierto australiano. Alrededor de mí aullaba un viento huracanado, mucho más violento que cualquier ventapal. Mi ropa estaba hecha jirones, mi cuerpo pontero era un amasijo de arañazos y magulladuras. La plena lucidez me fue volviendo tan paulatinamente que no decir en qué momento terminó mi sueño delirante y empezaron mis verdaderos recuerdos. Sé que mi aventura ha tenido relación con un montón informe de ruinas de piedra, con abismos subterráneos, con una monstruosa revelación del pasado, y sé que mi pesadilla terminaba con horror. Pero, ¿cuán hay en ella de verdad? Había perdido la linterna y la caja de metal que podía haber adocido como prueba. ¿Pero había existido en realidad tal caja? ¿Y el abismo? ¿Y las ruinas de piedra? Levanté la cabeza y miré hacia atrás. No se veía más que la estéril y la ondulante arena del desierto. El viento demoníaco se había calmado y la luna hinchada y fungosa se fundía roja en el oeste. Me puse en pie con dificultad y comencé a caminar tambaleante en dirección al campamento. ¿Qué me había sucedido en realidad? Tal vez había sufrido mareo en el desierto y había arrastrado a lo largo de kilómetros y kilómetros de arena y bloques enterrados mi cuerpo torturado por las pesadillas. ¿Y si no era así, cómo podría soportar el resto de mi vida? En efecto, ante esta nueva incertidumbre toda mi anterior confianza, basada en el origen mitológico de mis visiones, se disolvió una vez más en las dudas que ya otras veces me habían asaltado. Si aquel abismo era real, la gran raza también lo era, y las proyecciones y secuestros efectuados en cualquier momento y lugar del cosmos no eran tampoco un mito ni una pesadilla, sino una terrible realidad. ¿Había sido, pues, arrastrado efectivamente durante mi amnesia hacia un mundo prehumano que existió hace 150 millones de años? ¿Había sido mi cuerpo vehículo de una conciencia espantosamente extraña, surgida del origen de los tiempos? ¿Había conocido realmente en mi calidad de espíritu cautivo los días de esplendor de aquella ciudad de piedra, y era cierto que me había deslizado por aquellos corredores en el repugnante cuerpo de mi propio raptor? ¿Acaso aquellos sueños que me habían atormentado durante más de 25 años no eran sino consecuencias de mis horribles recuerdos? ¿Era cierto que había conversado realmente con espíritus procedentes de los rincones más remotos del tiempo y el espacio, llegué a conocer de verdad los secretos pasados y futuros del universo, y a redactar los anales de mi propio mundo para enriquecer aún más aquellos archivos infinitos? ¿Y aquellas criaturas inmundas, vientos helados y silbos demoníacos que moraban en las entrañas de la tierra seguían constituyendo una amenaza real a pesar de su lenta agonía, mientras las distintas formas de vida proseguían su evolución en la superficie del planeta? No lo sé. Si ese abismo y lo que contenía era real, no hay esperanza. Entonces, verdaderamente, se cierne sobre la humanidad una increíble y sarcástica sombra procedente de más allá del tiempo. Pero felizmente no hay prueba alguna de que mi última aventura no haya sido más que un postrer episodio de una serie de sueños basados en remotas leyendas. Perdí el estuche de metal, y hasta ahora nadie ha descubierto los corredores subterráneos. Si las leyes del universo son misericordiosas, nadie los descubrirá. Pero debo contar a mi hijo lo que vi, o creí ver, y dejarle que, como psicólogo, juzgue cuánto hay de objetivo en mis vivencias, y si se debe dar publicidad a este documento. Yo he dicho que el tema de mis sueños encajaba perfectamente con lo que creí descubrir en aquellas eclopias ruinas enterradas. Me ha costado un gran esfuerzo consignar esta revelación final que, como el lector habrá sospechado ya, se refiere al libro, guardado en un estuche de metal, que yo extraje de entre el polvo de millones de siglos. Ningún ojo ha contemplado ese libro, ninguna mano lo ha tocado, desde el advenimiento del hombre a este planeta. Y no obstante, cuando en el fondo de aquel abismo enfoqué la linterna sobre él, vi que las letras trazadas con extraños colores sobre las quebradizas páginas de celulosa tostadas por el tiempo, no eran desconocidos jeroglíficos de épocas remotas. Eran, al contrario, letras de nuestro alfabeto corriente, que formaban vocablos en lengua inglesa, escritas por mi propia mano. Fin Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken Correo electrónico admin arroba el blog de joseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. Gracias.